Entiendo que no, bueno, si había, serían poquitos. Pues, me estoy fijando, me estoy fijando precisamente en la zona visitante y te puedo decir que a lo mejor hay 5, 5 y si quedan por entrar, poquitos, poquitos. Al final, pues, un viernes, también con la distancia que hay entre Cartagena y Zaragoza, creo que tampoco era el mejor viaje posible para ellos, pero hay algún valiente que esté animado y que está hoy en la Roma de Vida, ya te digo, quedan entre 5 o 10 máximo, pero la zona visitante hoy va a estar bastante, bastante vacía. Escucha, ellos no tienen excusa, al final es un viernes, te puedes pasar todo el fin de semana en Zaragoza, por lo tanto, es un viaje fantástico y maravilloso, sobre todo para llenar las áreas de la ciudad. ¿Qué has palpado tú en la afición del Real Zaragoza? Bueno, pues yo es que lo que palpo siempre entre la afición es ilusión, luego ya una vez entras aquí en la Romareda puede pasar cualquier cosa, claro. Luego ya los sentimientos pueden cambiar, pero bueno, yo noto que la afición, a pesar de esa derrota contra Leibar en Ipurua, para mí, creo que todavía consideran que el Real Zaragoza está a tiempo de luchar por algo más, quizás por esa promoción. No te diría eso mismo, en el caso de que hoy el Real Zaragoza pierda ante el Cartagena, porque a mí me parece una oportunidad de oro, pero en caso de no ganar, pues ya te puedes alejar bastante del play-off, y una cosa es que te alejas del ascenso directo, pero otra muy distinta es los play-offs que creo que tiene que ser el objetivo real de este Real Zaragoza. Yo percibo, pues eso, ilusión, como en cada partido en la Romareda, pues el sentimiento de que el equipo todavía puede aspirar a ese objetivo, pero una derrota hoy ya no sé si daría la misma sensación a la afición del Real Zaragoza, que como te digo, pues está ilusionada siempre, ver a su equipo por aquí por los aledaños. Ninguna novedad que contar del césped, de los que están calentando, todo normal, todo tranquilidad, ¿no? Todo normal, todo tranquilo. Esta vez no te puedo contar conversaciones entre Azon y Sedasca, pero esperemos que les salgan algunas de esas jugadas que no les salió contra el Sporting de Gijón, pero más allá de eso, pues bueno, os puedo contar que todos entrenando con normalidad, haciendo ese habitual calentamiento, también el rondo de suplentes con Barra China, que hoy es la novela de la convocatoria. Ya veo, ya hablábamos con Adrián, ¿eh? Sí, 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 lleva rato calentando, ¿no? Lleva rato calentando. Pues también te puedo decir que hay otro Barra China calentando sobre el CELPEZ en el rondo de suplentes, también con Sinambakis, con Yama Grau, con Manu Vallejo y por lo demás todo normal. También en el Cartagena con esos habituales calentamientos y como te digo, todo normal, lo habitual y bueno, los suplentes ahí están y los titulares haciendo ya esta posición en zonas reducidas para lo que se prevé que pueda ser una gran noche, una gran tarde noche aquí en La Romareda. Pues Pablo, te voy a dejar ya, pero antes te voy a lanzar una película, digo yo, una pregunta y espero que se la hagas. La película la veremos luego y espero que se la hagas. Quiero que le preguntes si está contento con Lequeche. El otro día le preguntes, estaba contento con Aguado y dijo que más que contento, aunque muy contento. Hombre, si marca un juatriz no se lo pregunto. Pues con Lequeche se sobreentenderá. Es que creo que de momento no juega. No, no, por ahora. Por eso quiero que le preguntes si está, porque salió de titular hace cosa de un mes y medio y ya hasta ahí. Es buena pregunta porque además yo entiendo que lo ideal para este equipo sería que Víctor Mollejo estuviese en la delantera por el bajo rendimiento de Iván Azón y que fuese Leque quien ocupase el carril zurdo si todavía no está Fremadera al 100%, como decía el míster. Así que se lo preguntaremos si es posible y bueno, ojalá que nos dé una respuesta acorde a lo que le estamos preguntando que eso ya lo dudo más, ¿eh, Cuco? O sea, te dirá que es un grupo humano fantástico, que está entrenando maravillosamente bien, que está muy contento con toda la plantilla, pero yo te he lanzado la pregunta y luego tú la has extendido, me parece perfecto, todo tuyo, ¿vale, Pablo? Perfecto, Cuco. Muchísimas gracias. A ti. Es Adrián, tenemos 11 del Real Zaragoza, lo tenemos a cerrar sitio, le hemos dicho que variaciones únicamente aquí. A mí sí, a mí sí que me extraña que no haga ningún tipo de variación. Es cierto que al final yo creo que los dos laterales hoy van a ser más profundos que el otro día, pero yo me esperaba Lequeix en la izquierda y Mollejo arriba. Eso como mínimo. También me habría gustado, Toni, voy a volver al vértice inferior y a la izquierda, pues yo habría puesto, por ejemplo, Vaquero o Grau. Pero bueno, Marc Aguado también ha venido para jugar sin ningún tipo de duda, pero yo creo que por mucho que el míster esté muy contento, yo creo que las cosas no le están saliendo del todo bien. Yo tenía dudas, o bueno, más que dudas, yo deseaba que Mollejo fuera arriba y le quise ocupar el carril izquierdo, pero creía que no iba a haber casi cambios. De hecho, me sorprende hasta el cambio de Gámez por aquí. Me imagino que es un tema físico, un tema de Estado, ya se le notaba el otro día. Pero por lo demás me esperaba el mismo once porque creo que Velázquez salió contento del partido ante Leibar aunque se perdiera. Por lo tanto, cambia muy pocas cosas desde que ha llegado, no apuesta mucho por revoluciones, casi cambia por bajas más que otra cosa que por decisiones técnicas y hoy me esperaba lo mismo. Me preocupa un poco el rival en el sentido de que es el típico rival que nos viene fatal. A nosotros, la verdad, yo creo que los de arriba mejor que los de abajo. O sea, el que te quiera jugar, a nosotros nos viene bien. Cuando nos empiezan, mira, la edad media del Real Zaragoza hoy es 25 años y la del Cartagena 30. Eso ya con el árbitro puede influir, a la hora de manejar los tiempos del juego también, y no me da mucha confianza. Creo que va a ser un partido más difícil de lo que la gente a priori... Digamos que se ha hablado mucho de sacar 9 de 9, y yo ya veo difícil sacar hoy 3. Me centraría en estos 3 y miraría lo demás, que sí, que igual soy muy precavido. Pero escucha, si verificas sacar hoy 3, ¿por qué apuestas por el 1-0? Porque lo veo difícil, pero para nada imposible. Creo en el 1-0. Y creo que el Cartagena no va a marcar. Eso lo tengo casi claro. Aunque ya hemos dicho más o menos, bueno, ya hemos dejado ver cuál es el 11 del Real Zaragoza. Si no te importa, ¿repedimos alguna melodía? No me importa, pídesela. Pues Juan, vamos con la melodía de esa alineación de ese 11 del Real Zaragoza, que si ninguno va hoy nos tiene que llevar a la victoria. Este será el 11 del Real Zaragoza en el día de hoy en la Romareda. Con el 25, con el 25, Edgar Badía. Con el 2, Akim Zedazka. Con el 6, Alejandro Francés. Con el 8, Marc Aguado. Con el 9, Iván Azón. Con el 11, Michael Mesa. Con el 14, Francho Serrano. Con el 15, Santiago Mourinho. Con el 20, Víctor Mollejo. Con el 21, Toni Moya. Con el 14, para cerrar el 11, Lluís López. Capitaneando, además, Lluís López en el día de hoy. Pues bueno, ese es el 11 del Real Zaragoza. Hemos dicho que sorpresas, bueno, sorpresas yo creo que ninguna. Al final, casi todo el mundo intuía que podía repetir el 11. Y Fran Gamble lo quitó el otro día antes de la finalización. Y físicamente, evidentemente, no está. Lo extraño, lo que a mí más me extraña de todo esto, es la insistencia de colocar a Mollejo en esa posición. Sobre todo teniendo en cuenta la carencia ofensiva que tiene el Real Zaragoza. ¿Y por qué no juega a Lekech? Javier. Pues buena pregunta. No sé si el entrenador no le termina de convencer. Pero yo creo que hoy era un día idóneo para poner a Mollejo arriba. Y ese carril izquierdo que lo ocupará a Lekech. Además, yo creo recordar que cuando se presentó a Lekech, lo que se habló es que era un lateral izquierdo que también podía jugar de interior y con muchísima profundidad. Yo entiendo que lo que he buscado hoy con dos bandas son profundidad. No sé. ¿Alguien nos tiene que contar qué pasa con el francés, con Quentin de Lekech? Ya no el tema de la profundidad, sino cuando llegó, que era un total desconocido para, imagino que para el... 99,99%. Por ejemplo, de la afición del Zaragoza. En ese 0-0-1 ponemos a Cordero. Bueno, sí. Esperemos. Esperemos que lo conociera. Pero sí que es verdad. Venía como un jugador, como que se hablaba como que tenía un guante en el pie. Sí que es verdad que tampoco le hemos visto grandes balones, pero no tiene mal pie para centrar. Llega a línea de fondo, pone buenos centros, pero claro, es que solo está Zon para rematar y ya vemos también cómo está Zon últimamente. Y tenemos 11 del Cartagena, que duda cabe. Sí. Dale. Vale, en portería jugar a Lizoay. Una defensa de 4 con Fontán, Olivas, Alcalá y Moreno. Medio campo con Musto, exjugador del Huesca. Tomás Alarcón, exjugador del Real Zaragoza. Bueno, jugador. Eso tío, escucha, tío. Perdón. ¿Por qué me lo has quitado? La maldad, macho, me la pegas. Te la pego, ¿verdad? Qué barbaridad. Y solo nos vemos un ratico cada semana y me la pegas, ¿eh? Suele pasar. Así que en esta vida se pega todo menos la belleza, dicen. Continúa, Javier. Vale. También escoltará Musto Andy y jugarán con tres jugadores arriba, con Calero, Jairo en bandas, imagino, o segundos punta, y Darío Póveda de delantero centro. Darío Póveda que también estuvo en la agenda del Real Zaragoza, que se lesionó y por eso no llegó a recalar. No hubiera sido más futbolista para nuestra plantilla. No se sabe nunca. Suele pasar que los que vienen aquí de repente no valen porque los del año pasado, o sea, los fichajes del mercado de verano, todos eran buenísimos y ahora de repente el 60% no vale para nada. Adrián, me imagino que estás viendo el canal de YouTube porque no le quitas ojo al móvil. No le quito ojo al móvil a ver qué ofrece. Estaba mirando, la verdad, los suplentes del Cartagena, no te voy a mentir. Pues escucha, es que siempre me gusta pillarte siempre. Pero estoy ya en el YouTube. Dale. ¿Qué quieres? Los suplentes. Lo primero que quiero es que le manden un saludo enorme a todos aquellos que nos siguen en el canal de YouTube, que sobre todo a los que participan, a los que mandan mensajes, a los que están saludando todos los días. Son todos encantadores y maravillosos. Bueno, pues lo acabas de hacer tú, pero yo me uno a ese saludo. Claro que sí, me uno al saludo a todos vosotros y decía yo mismo. Bueno, otro empatito. ¿Yo mío? ¿Es a tú? No, yo no. Yo mismo se llama... Tiene que habías inscrito tú en el móvil, o sea, en el canal. Puestos a elegir nombres que me dejen mal, este está bien. Está bien, no contiene nada ofensivo. Yo mismo, bueno, otro empatito se viene, a ver si hay suerte y el Cartagena nos regala algún gol como el Sporting, si no, complicado. Decía Jesús Calvo que si nos gustaba la alineación, que para él Lequez debería jugar y Mollejo debería estar en la parte de arriba. Decía divertido partido como siempre en defensa de cinco. Yo mismo, José, decía José Gutiérrez, salimos con un media punta y un delantero que lo va a crujir toda la defensa de veteranos. Entre Olivas y Alcalá, compadezco a Azón. Me uno a este mensaje. María Cinta Marqués decía, más de lo mismo. Azón agotándose, pobrecico. No tiene compañía para nada. Decía Fernando, un saludo a todos y a ganar. Está ahí positivo. Y bueno, van llegando, van llegando los mensajes de los tragoditos. Pero no son muchos los mensajes positivos. Casi todos apuestan por un empate. Y por un fútbol ramplón y partido aburrido de solemnidad. No puedo negarlo, es así. Qué bien van a venir las vacaciones. Lo he leído y la verdad que sí. Siempre vienen bien las vacaciones. Pero si empatas, vienen un poco mejor. Hombre, somos un equipo abonado al empate. Pero yo creo que en la Romareda la tónica tampoco es esa. Tampoco es esa. Al final vienes de un muy buen resultado. Ojalá tengas la misma suerte que tuviste y te ganaste por otra parte contra el Sporting de Gijón. Y de ese modo intentar encadenar lo que puede venir después. A mí esto del 9 de 9 no creo en él en segunda. Me da igual el rival. Quitando a Ibar Español, que me imponen un poquito más el resto. Me da igual quien sea. Me dan miedo todos. El Leganés y los árbitros. Sí, pero más por los árbitros que por el Leganés, sinceramente. De hecho, no nos fue del todo mal contra el Leganés. Sí, pero todavía no fue. No era tan descarado lo que está ocurriendo en las últimas jornadas con el Leganés. Claro, se suman las jornadas, se suman los partidos. Sí, sí, sí. Se suman las jornadas y las jornadas. También, también. Hacia el resto. No sé, yo creo que hoy el Real Zaragoza ganará, pero que va a ser complicado. Y no espero, espero igual un dominio, pero me da miedo que sea un dominio plano. Que el Real Zaragoza no consiga profundizar en una defensa que yo creo que va a dejar muy, muy poco espacio detrás, a su espalda. Porque lo peor que tiene la defensa del Cartagena es la lentitud de sus centrales. Pero por arriba también, a balón parado, me da miedo. No tienen un gran lanzador, en mi opinión, que destaque como puede ser una queche de turno, pero tienen altura. Y juega Alcalá, que se suponía que era duda, y al final de duda, nada. A jugar. Escucha, espérate, yo no sé por qué tengo la sensación de que va a ser un partido en el cual el Real... Bueno, creo que no tengo ninguna duda de que el balón va a ser del Real Zaragoza, ninguna. Y que el Real Zaragoza va a presionar arriba al Cartagena. Tengo la sensación, no sé si me guío más por el corazón que por la cabeza, que va a ser un partido más que decente del Real Zaragoza. Ante un rival que se te va a cerrar atrás, no tengo ninguna duda. Pero que el Real Zaragoza hoy se lleva la victoria, tío. Esperemos. No, no, pero no te digo por un 1-0, ¿eh? Me apuesta era un 3-1, la dije ayer, que me estás contando por la noche. Y yo creo que hoy el Real Zaragoza va a meter en su campo, va a meter en su área al Cartagena, y que eso lo va a poner muy, muy, muy difícil. Yo lo que creo es que el Real Zaragoza tiene la obligación de ganar hoy, y en cambio el Cartagena, con empatar, están más que satiosos de Vietnam. En el banquillo del Real Zaragoza, este duele con el dorsal número 1, Cristian Álvarez. Estará también Gaetan Pusan en el banquillo como portero suplente. ¡Quieto parado! ¿Te extraña? No me gusta. ¿Te extraña? A mí sí. No, extrañarme no, pero no me gusta. A mí sí, porque tú imagínate que por lo que sea, sacará Cristian, se lesiona, ¿y quién sale? Pues se va a estar, ¿no? Espero, ¿no? No creo que ponga de repente a Lequez de tercer portero, sería demasiado cantoso. Y vamos, yo estoy de acuerdo. Venga, sí, que termina con el banquillo del Real Zaragoza, que son las 20 y 23, y no quiero llegarte. No, imposible. Lequez, Alberto Boza. Gente, escucha, recuperar efectivos, si lo llamas recuperar. Nos hemos llevado cuatro niños en vez de ocho. Si llamas recuperar efectivos, o sea, tener futbolistas al 50%, pues me parece que... Realmente sí digo eso. ...llevarme, a lo mejor, algún niño más. Lo que más que ya sabemos que Velázquez no lo va a hacer, porque hay varios que, como ya hemos tenido mucho tiempo, o sea, yo te podría decir que para mí Germán Balea ahora estará al 60%, va quizá un 30-40. Claro, pero es que si hay jugadores a un porcentaje tan bajo, quiere decir que no están para jugar. Lequez es la incógnita. Quiere decir que no están para jugar. Frank Gámez también es incógnita como está. Como dice Svakis, por ejemplo, al 30%, que le vas a dar 10 minutos, 15, si no se va a menear. En diciembre dije, final de febrero, es lo que a mí me contaban. Estamos a 16 de febrero. Ahí no está. Y yo creo que al 100% la vez puede estar. Pero lleva ya un paro. Final de febrero, principios de marzo. Germán Balea, dije lo mismo, y tres cuartos de lo mismo. Es que si no están para jugar o para 100%, aunque sea para 10, 15, 20 minutos, no te los lleves. Correcto. No te los lleves. Hacemos una pequeña pausa, Juan. Hacemos una pequeña pausa, que sí. Vamos con la pausa publicitaria y volvemos enseguida. Comienza la temporada de grandes solistas Pilar Bayona. De febrero a diciembre, nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento. Grigori Sokolov, Mao Fujita, Pablo Sainz Villegas e Ivo Pogorelich, entre otros. Nuevos abonos y venta de entradas en Taquillas del Auditorio y Auditorio Zaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza. La Diputación de Zaragoza con la memoria democrática. Ahora más que nunca, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Consulta nuestras ayudas para las asociaciones memorialistas en dpz.es. Diputación de Zaragoza. ¿Sabías que con el plasma de nuestra sangre se elaboran medicamentos hospitalarios vitales para miles de personas? Necesitamos tu donación de plasma. Es fácil y seguro. Pide cita. 900-102-841. Banco de Sangre y Tejidos. Gobierno de Aragón. Colabora Ministerio de Sanidad. ¿Problemas con el móvil o con la tablet? En Movifix tenemos todo lo que necesitas para solucionarlo. Pantallas, baterías, cargadores, tarjetas, protectores. Personaliza tu móvil con la foto que más te guste o con el escudo de tu equipo. Movifix. Nuevas instalaciones en García Sánchez 21. Esto es fútbol. Pues, Adrián, cuando son las 20 y 26 vamos con un último repaso al chat de nuestro canal de YouTube. Como he visto que lo has quitado y que has cambiado, venga. Pues sí, ya me has vuelto a pillar. Vamos a ver qué decía la gente. Decía Álvaro 94 que vamos a quedar 1-0 con Golden Rich cuando salga. Joder. Buena apuesta. Ahora lo firmamos. Yo quiero escuchar. Nos pasa siempre que el momento que sale Vakis decimos, hoy es día que marca. Sale Enrique y decimos, hoy lo va a hacer. Una tras otra, ¿eh? Y lo podemos hacer con varios, es el problema. Nos decía David Sán 3-0. Los 3 de Vakis cuando salga. Lo ponía justo después. Jorge. Señores, no podemos ir con esta actitud. Hoy es importantísimo ganar. Todo lo que no sea ganar es terminar la temporada. Decía María Azón. Sin reblar y suerte. Decía Cierzo. Hola, Cuco. Hoy estás especialmente guapo. Te decía Cierzo. Muchas gracias. Da gusto así, ¿eh? Ángel Artamendi. No hay nada que me sorprenda y ya tengo una escasa motivación. Pomicu decía, visto lo visto, Vukic. No era malo. José. Va a marcar. Y no lo era. No lo era. Bueno. No lo era. Para el Real Zaragoza no fue muy bien. José Gutiérrez apuesta porque hoy va a marcar Mesa otra vez y que hay que tener mucho cuidado con Jairo. Esa apuesta es la apuesta más ganadora de todo el Real Zaragoza. Sí, sí, desde luego. Excepto, bueno, sí, Michael Mesa, sí. Sí, sí, sí. Ya está. Decía también que hay que tener mucho cuidado con Jairo en las contras. Y decía Gustavo que para él hoy creo que vamos a perder y que adiós a la promoción si perdemos hoy. Eso sin ninguna duda, ¿eh? Hoy una derrota sería decir adiós. Por mucho que nos venda en la moto de, ¿no? La temporada es muy larga, quedan 15 partidos o 16 o 17, me da igual. Evidentemente una derrota hoy sería decir adiós. Decir adiós a una promoción que, ojito, que es que está muy lejos todavía. Tenemos muchos equipos por delante. Estamos duodécimos. Por tanto, tenemos seis todavía por delante de nosotros para llegar a la promoción. Y este año va a estar barata. Muy barata. Este año va a estar barata. Esperemos. Adrián, te voy a decir una cosa. Son las 20 y 28, tío. Y yo no puedo llegar tarde. Sobraos. ¿Cómo vamos a llegar tarde? No es que no pueda llegar tarde. Es que nunca llego tarde. Porque yo siempre tomo la mejor de las decisiones. Y tú sabes de sobra cuáles. Porque desde el primer día te dije, Adrián, tío, siempre hay que llegar puntual. Tú llegas justico. Justico es puntual. Ni antes ni después. Justo a tiempo. ¿Pero por qué? Porque te aprendiste la fórmula de esta casa. Claro. La fórmula de esta casa. Sí, es muy fácil. Radiotaxi 75. Si necesitas un taxi, llámanos. Nunca comunicamos. 9-7-6-75-75-75. Lo que le debo yo a Radiotaxi, claro que sí. Es la mejor forma, la mejor elección de llegar siempre a tiempo. A ver si a tiempo llegan los señores colegiados. La mejor elección. Y la mejor elección que te digan. Sí, sí. Yo como aprendizaje a mí me preguntan, ¿qué te ha enseñado Kuko? Y les digo siempre lo de Radiotaxi. 75. La taxi, 75. Y les contesto, ¿y cuál es tu superhéroe favorito? Y ahí ya me miran raro. Es que solamente hay uno. Solamente hay uno. Aquí todos los colabores que vienen de Café con Oles, ¿cuál es tu superhéroe? Y dicen, solo hay uno. ¿Cuál es tu superhéroe, Javi? Echemán. ¡Súper Echemán! ¡Súper Echemán! Muy bien, qué ganas tengo de que haya corners, cambios para nombrar a nuestros amigos. Quedan pocos instantes para comenzar el encuentro disputado en la Romareda, que luce buenas entradas pese a jugar todos lunes y viernes. Somos el equipo que más ha jugado con 10 jornadas ya de las disputadas en lunes y viernes. Así que tenemos, desde luego, ahí un conflicto a la hora de ir a la Romareda y presentar un aforo aún mejor, con 28.000 abonados. Nos generan un conflicto. Exactamente, no quería decir, no se puede decir mejor. De hecho, no se puede decir mejor. El Real Zaragoza jugará, como siempre, con la misma formación. El único cambio, recordamos, es a Kim Cedazca, que pasará al carril derecho en sustitución de Fran Gámez, que el otro día, además, era cambiado al descanso en Ipurua, en el partido ante el Eibar. Pero hoy también nos enfrentamos a un equipo enrachado, un equipo que está planteando partidos difíciles y veremos si el Real Zaragoza es verdadero postor al playoff, al menos, no sé, Javi, ¿tú crees que el ascenso directo es... estamos para el ascenso directo? Hombre, es una pregunta... ¿Tienes esperanzas? Es una pregunta un poco osada, ¿no?, diría yo, la de, a ver, sí que es verdad que desde que llegó Velázquez, el equipo, pues, tiene otra cara, pero yo el ascenso directo lo veo muy lejos, ya no lejos en cuanto a puntos, sino lejos en cuanto a sensaciones del equipo, ¿no? Cobarde como yo, esa es la buena sensación. No, cobarde no, o sea, yo creo que lo que podemos aspirar este año es como mucho a pelear esa entrada a playoff, pero ya veremos a ver dónde estamos cuando queden 5 o 6 jornadas. Hemos perdido el sorteo arbitral, ay, ya empezamos mal, ¿eh?, así que veremos cómo se dispone, me imagino que atacaremos a la zona de gol de pie en la primera parte, que es lo que buscan los equipos cuando nos ganan el sorteo de campo, es lo que buscan los equipos rivales siempre que nos ganan en la Romareda. Así que a ver cómo dispone el Real Zaragoza este partido, si entregamos el balón a un equipo que está en apuros, aunque lleve buena racha, o si somos nosotros los que vamos con todo a por ellos a intentar buscar un buen resultado, una victoria que sería obligatoria. Está en el bar, estaba Gorostegui, ¿verdad?, en el bar, qué bien. Está en el bar Gorostegui Fernández. ¿Estás tranquilo con Gorostegui en el bar? Bueno, regular. Pues comienza el partido, no ha pitado Gorostegui, pita un árbitro, no, no me acuerdo si era el señor Pardo. Miradme, por favor, Javi, si puedes, la designación arbitral. Caparros Hernández. Gracias, qué rápido ha sido a gusto, Caparros, me salía el otro que nos pitó hace poco por primera vez y ha comenzado el encuentro y, como decía, ha elegido el Cartagena, que ataquemos a la zona de gol de pie en la primera parte, cuando manda el balón en largo, en el minuto uno de partido, el Real Zaragoza llega a línea de fondo, la puede poner el Zaragoza a punto de penalti, ¡qué fallo! Llegaba Ibarazón en segunda línea, solo Buscuta, Corazón, y no consiguió contactar, el pase de Cedazca era muy bueno, dejaba el gol en bandeja, nadie entendió. La jugada había que esperar, una décima más de segundo a entrar a ese balón, cuando vamos a sacar de banda a la altura del área rival, hemos mordido, va por arriba Ibarazón que consigue peinar, el rechace lo saca el Cartagena y recupera el Real Zaragoza, Tony Moye intenta un pase imposible entre mil piernas, despeja el Cartagena, el Real Zaragoza inicia la posesión, hemos empezado bien en el minuto uno ya, una ocasión para que sincronices la retransmisión de YouTube, te digo que ahora mismo es el minuto 40 de partido. Minuto 40 no, minuto uno y 40 segundos. Exactamente, viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. No busque nadie en el minuto 40 que todavía no ha llegado. Qué mal te sientan los viernes, Cuco, de verdad, estás más guapo, eso es verdad, los viernes, pero... Es que me voy de vacaciones, lo sabes. Ay, qué bien, y cómo me lo restrigas todo el rato, eh. Me da algunas fotitos de la playa. A ver, a ver, lo que hace el Zaragoza ya declaración de intenciones, ¿eh, Javi? Sí, la verdad que el arranque parece que... Perdona, Javi, que atacamos por la derecha, que aquí me está animado, recorta y se vacía al medio, tiene que retrasar el balón, todo el Cartagena en su área, aquí me en la frontal, aquí me retrasa, la podemos liar, no perdamos, recupera el Real Zaragoza, le abre la izquierda para Víctor Mollejo, estamos mordiendo, la va a poner Víctor, la pone desde lejísimos, rechaza de cabeza el central del Cartagena y continúa la posesión del Zaragoza, vaya pase más potente, daba ahora francés para Mollejo en el carril izquierdo, tres cuartos de campo, todo el Zaragoza en campo rival, todo el Cartagena prácticamente en su área, balón al hueco para Víctor, Víctor Mollejo es buena, retrasa el balón, la va a poner francés, pierna diestra, recorta, se va hacia la izquierda, la pone, se desvía el balón a córner, córner, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Javi, super Echemán, muy bien, Echemán mantenimiento, Echemán, Echemán desatascos, está gol de pie, patas arriba ya en el primer tres minutos de partido, la verdad que los cerradicos atrás estaba canta, el arranque ha sido fuerte, la posición de los dos interiores muy adelantados, nada que ver con el otro, va a sacar de esquina tónimo y a pierna diestra, la va a poner, la pone al primer palo, despeja el Cartagena, sin apuros, sin apuros, despeja, se quedó corta y empieza la jugada del Real Zaragoza, en 90 minutos así no puede aguantar el Cartagena ni locos, ni nosotros, ni ningún equipo, balón al área de nuevo, rechaza el Cartagena, a ver, no nos despistemos en ningún contraataque, que ahora vienen ellos y vienen a por nosotros y teníamos que hacer falta y la hacemos, estaba ahí listo Lluís López, el árbitro se hace el loco, ya se han despejado un par de balones, se han despejado al centro los dos, eh, ojito, y mira que en altura en teoría es uno de sus grandes fuertes, pues a ver, les está costando, eh, de su lentitud, desde luego lentos son, porque le está costando llegar al balón en el minuto 2, en el minuto 3, perdón. Partido largo, eh, hoy, partido largo, con total seguridad, vamos, partido largo para nosotros sobre todo, a ver lo que hace con balón este equipo. La Mayer Mesa como pide que los del centro del campo salgan a la presión. Es que están ahí la presión. Que den un pasito adelante, que den ese pasito adelante. A ver, el Real Zaragoza ha salido muy bien. Que si solo le van los dos de arriba la presión es una gilipollez. No, no vale para nada. El balón lo tiene el Izoain, que despeja ahora con pierna izquierda, va a ir de cabeza a Kim, que la gana, la tiene que bajar Francho, se precipita, pero golpea de cabeza hacia adelante, despeja el Cartagena, el balón en medio del campo, nadie se hace con el esférico y hace falta. Ahora, llegando tarde, el lateral diestro, no, era Santiago Mourinho, salía a la cobertura. Salía, sí, sí, lo ha arrollado, eh, lo ha arrollado a Jairo. Primer saludo de la noche para Jairo. Le saludaba claramente Santiago Mourinho y para mí tienen ahí una de sus bazas, eh. Para mí Jairo es uno de los mejores jugadores que tiene este equipo, además, sin duda. Tampoco me parece muy complicado, de verdad, es que hoy tenemos que ganar. Saca en corto el Cartagena, aunque nos pilla un poco despistados, va a Kim, llega a Poveda, tiene que retrasar el balón, ya está en el área, balón para Jairo, 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 Jairo en banda, en cara a Mourinho, que bien Mourinho, tapa, saque de puerta, que bien lo ha hecho. Te voy a dar los dos primeros buenos consejos de la noche. Administración de fincas COFER Comunidades. Gestión integral de edificios, gestión de ayudas, control de obras. Expertos administradores con más de 25 años de experiencia. Reclamación de impagados. Somos despacho jurídico y administrativo. Estamos en Paseo Independencia 24, local 22 y en COFERCOMUNITADES.COM. Hola amiga, ando preocupado por mis padres, se han hecho mayores y quieren seguir en casa. ¿Conoces Hogar Más Vida? Son expertos en adaptar viviendas, se encargan de todo. Reforma del baño, mobiliario adaptado, botón de asistencia con sistemas de seguridad. Te harán una valoración que se ajuste a tus necesidades. Visita su exposición en Fray Julián Garcés 80 y comprobarás ¿Qué pueden hacer por ti? O en su web hogarmasvida.es Atacaba el Real Zaragoza y estuvo a punto de conectar el remate Iván Azón, pero estaba muy muy bien tapado, muy presionado. La jugada es buena de Mesa. La chisterita de Michael Mesa. Qué buena Michael Mesa. Ha tocado, eh. Ha inventado, ha llegado a rozar Iván Azón, pero se hacía con el balón. Le hizo a In, pues a punto está, ha ido con todo Iván. La ponía muy bien Francho, un sitio muy peligroso. Y el pase de Michael Mesa, pues de superclase. El balón ahora a la espalda de Lluís López, que tiene que hacerse fuerte. La cubre Lluís. Buena acción de Lluís López, que robó y luego provocó el saque de banda a favor del Real Zaragoza. Sigo viendo mi 3-1. A mí me está dando la sensación de que va a ser partido totalmente distinto al de la ida. O sea, mal nos vale. Por lo que se está viendo, por lo menos en este arranque. Pedía mano el Cartagena. Se han quedado quietos. Golpeaba en el brazo de Alejandro Francés, pero el árbitro consideraba que no había nada. Y sale el Real Zaragoza a la contra. Se sube en la moto a Kim. Conduce a Kim por la derecha. Retrasa el balón ahora para el comienzo para Marc Aguado. Viene a recibir Michael Mesa. Recibe muy atrás. Ahí Michael levanta la cabeza y tiene a Marc Aguado al lado. Se la hace. Están los 11 ya en su campo. Bien, bien cerraditos. 5, 6, 27 defensas. En dos líneas estarán a 3 metros. Sí, sí, sí. Les falta abrazarse. Están juntitos, juntitos. Balón para Francés. En la izquierda. Retrasa para Moya. Tenemos que hacer. Tenimo ya está omnipresente de momento. Está en todas las acciones. Balón en diagonal ahora. La buscábamos. Se veía mucho. A ver si la gana Mollejo. Vaya brinco. Ha pegado. El salto lo gana Mollejo. Se iba un golpe en defensa. Y el árbitro pita miedo. Veremos si hay falta. Si hay, desde luego, es cabezazo. Saltaba para mí limpio Mollejo. Parece que es cabeza con cabeza como mucho parece, ¿no? Lo que pasa es que Mollejo la tiene más dura. La cabeza. Saltaba y... Nada de nada. Para mí sí que le da en la cara, pero se queja de vicio. Es un salto limpio. Esto antes era fútbol. ¡Era fútbol! Ahora... No se puede uno rozar. Vemos a Velázquez. Fútbol. Fútbol. Vemos a Velázquez desgañitándose en la banda para ser el minuto 8. Zaragoza 0. Cartagena 0. Si va el golfe. Y haciéndolo bien el Real Zaragoza. Sí. La verdad que el arranque ha sido... Frenético. Ha sido como muy... Vamos. No me esperaba que fuera a salir de Zaragoza tan incisivo. Ahí está Lizoain para que se acabe el frenesí. Se saca 4 metros la dirección. Por delante y no estaba el balón. Así es. Pues va a golpear en largo. Lizoain buscando todo el Cartagena volcado a nuestra izquierda. Salta de cabeza. Puede que en falta Lluís López. Más falta he visto ahí que la de Mollejo. No le ha dejado saltar, pero ha estado listo. Recorta ahora a Kim que juega para Aguado. Buena conexión ahí. A Kim todo el rato buscando a Aguado. Aguado levanta la cabeza y reparte a la izquierda al pie de Toni Moya. Ahí que reciba Toni Moya tan atrás. Teniendo pase para Francesc, tampoco le veo mucho sentido. Es correr por correr. Abarcar demasiado. En la derecha está Kim de nuevo. Está tocando bastante balón. Nuestro lateral derecho. Y nos presionan 0,0. Creo que es el equipo que menos nos presiona la salida de toda la liga. Parece que queden 10 minutos y vayamos perdiendo. El balón en el área. Puede haber fuera de juego. Pero ya de Ibanazón solo. La que ha fallado. Ibanazón estaba solo. Veremos si hay fuera de juego o no. El balón salía de la nada. Se dormía el Cartagena. Yo creo que sí que había fuera de juego. Creo que salió rápido la defensa del Cartagena en el último momento. El lateral. Sí, de un metro. De un metro. Estaba completamente solo. Lo sabían los centrales del Cartagena. Al menos estamos viendo activo Ibanazón. Que no lo sabías en línea. Bueno, a ver. Ibanazón de momento. Sí, está contactando balón. Está en zonas de remate. Pero lo seguimos viendo como siempre. Ojo que nos pone en el centro desde la izquierda. Pasadísimo para que llegue Póveda. La va a poner desde la derecha. Balón peligroso. Uy, qué bien lo había puesto. Menos mal que no había nadie. Despejó Mourinho y sigue la acción. Va Francho. Balón dividido. Esto es lo que no nos conviene. Que haya mucho balón dividido. Mucho centro lateral. Y qué cortar antes de que lleguen ahí. ¿Qué os parece al arco en el jugador del Cartagena que juega aquí? Pues un total desconocido. Porque tampoco sé qué tipo de futbolista es. Por lo que vimos aquí. ¿Qué estuvo de paseo? Sí. Vino de vacaciones o a... Le trajo Cordero, si no me equivoco. Sí, sí. Para mí, si no el peor fichaje de Cordero, está ahí en el top 3. De peores. No me gusta nada, la verdad. Es un jugador que me parece que ni ataca bien ni defiende bien. Porque se le ven las faltas un montón. Pero ya no de Cordero. O sea, del periplo este de segunda división. Bueno, ojo. Había muchos. Pero ¿recuerdas un buen partido de Alarcón? Una gran acción. Marcó un día, ¿no? Alguno de Isco me acuerdo. Pero de Isco, no de Isco. Ahora nada de nada es lo que está sucediendo. Aunque nos mandan un malón en diagonal bastante bueno a nuestra espalda. Tiene que salir Luis López en la cobertura. A ver lo que hace el extremo del Cartagena. Que la quiere poner. Ojo, que buen malón. ¡Ahora! Gol del Cartagena. El centro buenísimo y el remate de cabeza de Darío Póveda. Que está en racha. Anota el primero en el minuto 10. Con poquísimo, con casi nada. Con un centro lateral. Entraba completamente solo y anotaba el Cartagena. El primer gol de la noche. Se adelanta el equipo visitante. Se adelanta con gol de Darío Póveda. Desatascos y limpiezas Echemán Mantenimiento. Especialistas en servicios de calefacción, climatización, protección contra incendios. Ahora nuevo servicio de limpiezas y desatascos de tuberías pluviales y de sabros. Contrate su mantenimiento con Echemán y tenga la garantía de una empresa líder. Solicite presupuesto y más información en echemán.com o llamando al 976-400-080. 976-400-080. En el corazón de Zaragoza descubre el Hotel Vinci Zaragoza Centro. Un hotel versátil con salones perfectamente acondicionados para tus reuniones de empresa, congresos o eventos. Sus cómodas habitaciones proponen una estancia confortable y acogedora. Hotel Vinci Zaragoza Centro, en calle Cosa 86. Pues gol en contra, 0-1. ¿Qué opináis del gol? Yo creo que Mourinho falla y luego la pone muy bien. Es cierto que yo creo que es un fallo defensivo del Real Zaragoza, pero te diría que incluso del centro del campo también. El centro es buenísimo, es un centro medido, sí que es verdad que el arrastre de Lluís se lo come. Mourinho no llega a esa cobertura del desmarque que hace la zona de primer palo y rematar solo y encima. Y el remate es un remate buenísimo, o sea, buenísimo, ha pegado al palo. Jugar con tres centrales y que te rematen en otro día el Eibar y te rematen hoy la misma jugada exactamente. Por arriba no puede ser, no puede ser que el mismo centro lateral te cause este problema. Es muy bueno, pero yo creo que defensivamente es que ya lo dejas de entrar, marcas a un metro, o sea, no marcas. Y ahora tiene falta el Real Zaragoza a su favor. O sea, estaba durmiendo el Real Zaragoza y así lo demostró. Minuto 13 de partido 0-1 para el Cartagena y la pondrá con pierna diestra, tónimo, ya están todos los jugadores del Zaragoza en la frontal buscando la entrada de remate, la va a poner pierna diestra, la pone tónimo, ya el balón es bueno, al segundo no llega nadie, ese paseo, buenísimo, ha salido de puerta, muy buen balón. Le ha faltado a todo el mundo un palmo, ¿eh? para llegar a todos. Ha marcado fuera del juego. Es probable porque había demasiado jugador, solo si fue el adecuado. 4, no sé si hay uno que viene a tirado la línea del cartagena. Como ha aguantado el cartagena, la verdad. Sí, parecía fuera fuera. Parecía natación sincronizada. Pues en un centro lateral de nuevo se adelanta el equipo rival y no podemos ni salir a jugar bien ni mal, nos caen con nada. O sea, y ahí no podía hacer absolutamente nada de Garbadía, un remate franco, muy bueno. Y pobreza que ya marcó el otro día, que con el Cartagena suele jugar bien y aquí está liderando. Balón a la contralora del Zaragoza es Michael Mesa, el que abre a la izquierda para Víctor Mollejo, pierna zurda de Víctor, que la pone de lejísimos, entra Michael, es incomplicada la bajazón. Y continúa la acción, no la consiguió bajar nadie y despeja el cartagena como puede. Me gusta bastante, y el balón entre tres futbolistas del regazo, no le ha pegado, joder. No está contundente tampoco es exactamente la misma acción que la del principio. O sea, se ha paseado el balón ahí cerca de muchos jugadores y nadie es capaz de rematarlo. Minuto catorce, se va al suelo al arco. Adrián, ¿qué habías dicho de Darío Povera? Que a mí no me gusta mucho, para el Zaragoza que no lo cambiaba, pero también pasó con el del Huesca, claro, si es que no puedo decir nada de eso. No me gusta, no quiere decir que no nos vaya a fastidiar. Tampoco me gusta Narváez y si hoy hubiera estado, pensaría que nos va a meter dos goles. Así es la película. ¿Se le ha salido el hombro por despejar un balón al defensor? Se echaba mano ahí, sí. No sé, muy raro, pero ya está bien, ya está todo el mundo en el campo jugando. Así que sigan. Y sigue Víctor Mollejo por la izquierda, que lo está intentando bastante, sin mucha profundidad. Si yo estoy ahí, 0-1, no estaban cerrados atrás. Ahora ya. Buah, y todo lo que puedan arañar, lo van a añadir, eh. O sea, arañar. Aquí, tonto el último. El Real Zaragoza intentando entrar por el medio. Así es que entramos por banda o por el medio. Hay muchísima, muchísima gente. Nos han robado como han querido y pelotazo arriba. No podemos querer siempre talón al pie, tío. A ver, el movimiento está viéndolo. Para que son todos movimientos como muy horizontales. No hay venir a recibir el balón, desmarquer de apoyo, no hay... Bueno, y Mollejo están intentando saltar líneas continuamente. Ni aquí ni Mollejo están en línea de defensa rival para buscar un balón profundo, quizás. Para llegar a la línea de fondo. Están como muy, más en zona de lateral, ¿no? Quizás. Muy, muy encerrado el Cartagena, pero claro, es que el plan les está saliendo de perlas, de perlas. Un remate, un gol. El Real Zaragoza, por su parte, había tenido una ocasión nada más empezar el partido. Mejor dicho, una casi ocasión. Que no acabó tampoco en gol, no llegaba Iván Azón. Ahora la diagonal es inviable. A ver si recupera a King. Qué rápido ha estado aquí. El Cedazca para mí no hay nada. Sigan, el árbitro dice que falta. El colegiado dice que falta. Protesta la Romareda, que además presenta para ser viernes noche una muy buena entrada, eh. Muy, muy buena entrada en la Romareda. El balón de Luis López es lamentable. Sí, pero lamentable. Es que si quieres desatascar este partido, aparte de Echemann, tienes que jugar más rápido el balón. Estamos jugando muy lento. Jugamos plano. Un rápido en Real Zaragoza. Yo no me acuerdo. La última vez que lo vi. Tenemos esa puñetera. Costumbre de jugar lento, muy estático, siempre. Trantran. Pues se le ha puesto la película idónea al Cartagena. También un responsabilidad nuestra. Por un centro lateral. Adiós muy buenas. El otro día igual. Hay que salir defensivamente más a tono. Retrasa el balón el Zaragoza, que solo está jugando entre defensas por ahora. Nos está costando bastante encontrar jugadores libres o al jugador libre, como decís ahora los entrenadores, Javi. Ahora hay que buscar al jugador libre en la zona libre, claro, te deja el equipo rival que la cojas en tu lateral derecho, como zona libre, hombre libre. Así es. Y así estamos, partidazos en segunda, ¿eh? Habitualmente. Alejandro francés quiere romper la línea en conducción. Busca el pase que voy en francés, metiendo el balón a la izquierda para Mollejo. Mollejo, pase interior, retrasa el esférico de nuevo para Víctor, 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 Víctor. Que provoca la primera María del partido. Buena acción. Al menos hizo algo diferente. Y ahora se queja Víctor Mollejo, minuto 17, primera tarjeta la ve al arcón. Mis esperanzas están puestas. Por cierto, se pierde el siguiente partido en que expulsemos al arcón. Qué difícil no era. Se sigue doliendo el hombro del arcón. Esto es lo que digo de al arcón, que no me gusta cómo defiende, ni cómo defiende ni cómo ataca. Llega una ola tarde y hace una falta súper peligrosa que no viene a cuento. En un balón que tampoco era un balón hacia el córner. Bueno, súper peligrosa si la lanzarán ellos. Si la lanzamos nosotros, vamos a ver. La pone Toni Moya. El Real Zaragoza en el área. Está Michael Mesa, Víctor Mollejo. Son altos estos, ¿eh? No lo sé. No, no. No, no. Es falta. Es falta normal y corriente. La va a poner Toni Moya. Preguntas me haces cuco. La va a poner al segundo Toni Moya. El primero al portero. Por eso te lo preguntaba. Ese balón era perfecto. Hay dirección portería cualquiera que lo pueda tocar, incluso nadie que lo toque. No me lo ha parecido, sinceramente. Presiona el Real Zaragoza. Se mete Maureño en el área. Qué buena acción de Maureño. Madre mía, qué pelotazo. A la frontal. Lluís López tira. De cualquier forma, el balón rechazado para Michael Mesa no la consigue pinchar bien. Rechazado el esférico. Despeja el Cartagena. ¿Por qué ha tirado así? ¿Por qué se ha precipitado tanto? ¿Por miedo a la contra? Si velocidad arriba tampoco es que tengan. No es que te esté salida. Podría haber controlado el balón. No lo llamaría ni contra. Estaba toda la defensa colocada. Estaba lejos de... ¡Atención! ¿Qué temperatura creéis que tiene el césped? Los jugadores del Cartagena lo tienen muy, muy claro. Pide asistencia a un defensor y cambios. ¿Se ha hecho daño? ¿En qué acción? No se ha visto absolutamente nada. Veremos a ver el jugador que está en el suelo, Salarcon, precisamente, ¿no? El que ha sido recientemente amonestado. Con bastante gestor de dolor. Y la acción esa del hombro que parece que se le había medio salido. No se está meneando del césped, eso suele ser indicativo de estar bastante fastidiado. El futbolista del Cartagena ha pedido el cambio. Cuando no te mueves, a ver si has ido al despejar. Antes ha hecho un despeje malo con la zurda. ¡Ah! En el despeje de antes. No, es el jugador del hombro. El hombro, es el hombro. Sí, sí, el hombro. Ha dicho que la acción a Tio también se volvió a quejar. Sí, en la de la María. Sí, sí, pues no puede continuar. Alarcón. En principio parece que no va a poder continuar. El árbitro dice que añadirá. Tampoco estamos metiendo mucha prisa. Se queja amargamente del hombro. Pues no sé si se le habrá salido. Ya ha querido continuar lo que ha hecho. Pero a ver si lo sustituyen. Espero que sí con esta pérdida de tiempo. Vamos a dar algún buen consejo. Mientras tanto, vamos a dar algún buen zaraconsejo. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en EfectoSerHumano.org Se marcha llorando Tomás Alarcón, ex jugador del Real Zaragoza. La pasada temporada, primer cambio en el Cartagena en el minuto 20 de partido. Zaragoza 0, Cartagena 1. El gol marcó Darío Póveda. Está esperando Francesa en la banda. Están aún así perdiendo muchísimo tiempo. Escucha, llorar en este cambio únicamente puede ser por dolor nada más. Sí, está desolado. Llorar por la vuelta a la Roma, le da ni gaita, no sé, tiene que ser por dolor. Y va muy viejo a abrazarle y le toca el hombro. Pues no sé si era hombro porque no se ha quejado. Sí, 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 el hombro. Y se marcha desolado, la verdad. Pues no sé si llevará algo más que una... Escucha al hombro cuando sale y duele. Sí, sí, tiene que doler mucho, desde luego. Pues primer cambio. Llevaba tarjeta María. Sale Johnny Alamo al terreno de juego el primer cambio del Cartagena. No ha pasado nada desde hace cuatro minutos aproximadamente. Sí, que han cambiado a Larcones lo que ha pasado. Lo que ha pasado, sí, exacto. Le han atendido y ha sido sustituido. Ahora pone el balón en juego el Real Zaragoza y lo hace desde la defensa. Es que no puede ser, fíjate. Uy, 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 uy. Estamos tan lentos. Anda. Entre cinco futbolistas del Cartagena. Y de marrón a marrón entre Lluís López y Mourinho. Ahora se la da la Badía, que está presionado. A ver qué hace Badía, Badía para Lluís López. Madre mía, nos ponemos mágicos. Recorta Lluís López y la abre a la izquierda para Alejandro Francés. La salida de balón es buena. Alejandro en conducción, falta, falta Lateralizado, lateralizadísimo Francés, que se iba en conducción, como vamos A lo Jordi Alba, por la izquierda, como si fuera Su posición de toda la vida Estamos solamente con 3 atrás Y con 5 en medio Jugando con Francés de la tradicional izquierda Prácticamente, que se quejaba ahora Y empieza el Real Zaragoza, que han tenido dudas en hacer falta Estos, eh, han tenido muchas dudas 89% de posición De Real Zaragoza, eh, y perdemos 1-0 El fútbol es 0-1 Lo único que han tenido ha sido la acción del gol O sea, la única que han tenido un poco de control De balón, de mover un poquito Y con un balón largo Claro, pero si un equipo te sale a eso Y precisamente consigue eso, pues que va a hacer A vivir, ya sabe lo que tiene el Cartagena Ya, como consiga otra victoria Será la quinta en 6 partidos, creo Con el equipo que tiene me parece más que meritorio Le ha costado arrancar con Calero, pero al final Parece que han encauzado el rumbo y ahora más preocupados Están otros, balón para Michael Mesa en la media punta Michael Mesa para Francho Serrano Francho intenta un tiro Más que un tiro, es un despeje Precipitado Francho No tenía opción de pase Pero podía haber apurado un poco más la jugada, ¿no, Javi? Y sí, pero bueno Podía haber incluso avanzado un poquito más Pero ya vemos el portero del Cartagena perdiendo tiempo Le han echado el balón Y se ha ido a por el que estaba afuera ¿Crees que es el día de Sergio Enrich? No Bueno, algún día tendrá que ser o qué Pero es el día de Mollejo ¿Pero crees que es hoy? No, la verdad que no Yo es que creo que va a tener solo como mucho un día Esta temporada Porque va a presionar el Real Zaragoza Balón atrás Para el Izoain que tiene que despejar Con pierna izquierda para que pelee Jairo Ahora le cae el balón al pie a Jairo Intentaba el caño Balón a saque de banda Justo en el medio del campo Minuto 23-01 Marcó Darío Póveda Hay que decir que el Real Zaragoza Lleva realmente cero ocasiones de gol Hemos salido en el minuto 1 Con un amague de ocasión Que no ha llegado a ser un tiro a puerta Cero ocasiones de gol del Zaragoza también Bueno, esa de azón que toca un poquito Ha habido dos o tres centros laterales Que lucha porque no la he llegado Ya, pero no han llegado a tocarla Es que ocasión de gol Hace el peligro Es que el peligro 3 Uy, qué tacolazo de Michael Mesa La jugada podía ser buena Pero le hemos metido un melón A Víctor Mollejo Que ahora intenta un imposible robar Que bien lo ha hecho Víctor Esa que de banda para el Real Zaragoza Saca rápido Mollejo Saca rápido Mollejo Saca rápido Víctor Mollejo La retrasa Para Toni Moya Toni Moya Pierna diestra a la luna en el área Pasado, pasado, pasado Saca de puerta Precipitado Precipitado el Real Zaragoza En cuanto llega a tres cuartos de campo En cuanto llegamos a tres cuartos de campo Se nos apagan las luces De una manera impresionante Nos precipitamos Sí, hombre Falta quizás un poquito más de calma De pausa De movimientos un poquito entre líneas Que aparezcan No le digas que falta pausa y calma No, calma Pero claro O sea, mover el balón tranquilamente Pero tiene que haber movimientos por dentro Toni Moya está muy abajo No sé Lo veo Recibiendo el balón demasiado Demasiado lejos del área Quizás Balón ahora el hueco Para que la pelea Uy, a punto de llegar ahora Y el atacante del cartagena Que buscaba Otra vez esta poqueda No, lo bendecido Desde luego Luego no marcará un gol En toda temporada Ya, eh Pero marcó el otro día Marca hoy Somos Vamos Revitalizamos carreras Balón en la izquierda Para Alejandro francés El francés Mollejo Es lo único que parece Que está rulando un poco, ¿no? Carreras ajenas, Adrián Que aquí en el Zaragoza No Las hundimos Las hundimos Eso es Hasta la de los jugadores Es que Que no van a Que van a fichar Y luego Con nueve atrás Como no muevas más rápido El balón Se lo pones De más fácil Es imposible Que se desordene Si tú vas tan lento Con balón Es imposible Y tantísimo Al pie O sea, están ahí Van a Zon y Michael Mez ha hecho Con un muro Que no hay sitio Y todo pase El pase más fácil Que puedas hacer Estamos haciendo Sale Mourinho En conducción Para Tony Moya Interior El esférico La tiene que abría De izquierda Este balón es bueno Para francés Se la acomoda La diestra La va a poner francés Balón Pasado A ver si llega alguien No Saque de puerta No ponemos una bola Bien A nosotros Nos han centrado Una y ha ido al hoyo Nosotros no hemos puesto Aún Un esférico Con peligro Llevamos ya 25 minutos y medio Justo de partida No la ha puesto francés Con la zurda Por no ponerla Con la pierna mala Y la pone con la derecha Y hace ese centro Que es Madre mía Esos centros Para dos centrales altos Y experimentados Son muy cómodos O sea Alcalá por ejemplo Es el mejor fútbol Que le puedes hacer De largo Sí Eso de tipo de balones Medio llovidos Es su gran fuerte Desde luego Yo por eso pensaba Que podía igual meter Alguna variante Si Valera estaba bien Por Iván Azón Meter alguno más rápido Ya sea molía A la espalda No tienen más Roban Y pelotazo Al delante En el momento Que está el Zaragoza Metido ya En campo rival Pues ellos Fíjate Si tienen Si tienen Métodos Es que no puede ser Otra vez Para el Zaragoza Se levanta la cabeza Pide apoyos Se acerca a Guado Se mueve Moya No se mueve No se mueve No No será No será Aguado Aunque sea solo Por atraer a otro Y ahora se le da Al central izquierdo A Lluís López ¿Qué quieres? Madre mía Que ritmo Lleva el Real Zaragoza Frenético Va a saltar algún radar Por la zona de la Romareda Pase interior Imposible Para Ibalazón Con todo el mundo Precipitado de nuevo Y ahora tiene que presionar El suelo contra el mundo Precipitado de nuevo Podía apurar la carrera O encarar Tiro con pierna izquierda No me pregunten ¿Por qué motivo? No sé si esto es una orden Del entrenador De tirar todo el rato mal Bueno, mal No, claro De media distancia Pero iban a hacer No se lembra De menos con la zurda Para cuatro o cinco veces Y mordidas Al peor Es que eso no es ni disparar Eso no es ni disparar Madre del amor hermoso Que poco afinura A partir de tres cuartos De campo A ver si espabilamos Porque además Nos habían hecho Una buena concesión Había hecho Lo difícil Iban a zona Había causado problemas Había robado Y luego Pues el tiro ha sido Mejor que no lo hubiera robado Que así Muy impreciso Desde luego Iban a zon Con la zurda No convence No castillo Bueno Pero con la diestra Casi tampoco Porque Ya unos partidos Que no está nada fino Que no Ya no es que esté De cara Acertado de cara A gol Es que directamente Las ocasiones que tiene Es que las Ya no son paradas Del portero Es que son Las Valora el juego Para Víctor Mollejo Perdona Llega a línea de fondo La pone Al primer palo Tiene que despejar El central Alcalá A corner Despejó Sin miramientos Y el balón Saque de esquina Saque de esquina Con Echemán Echemán mantenimientos Echemán desatascos Echemán Desatascará este encuentro Vamos con Echemán Y Echegol Echegol La va a poner de esquina El Real Zaragoza Levanta los dos brazos Tony Moya Sube el equipo Tiene altura El Cartagena A ver como la ponemos La sacamos en corto La sacamos en corto Para Marc Aguado Que la devuelve a Tony Moya Que la va a poner Pierna diestra Balón al área Despeja al Cartagena Con comodidad Estaba metido atrás Y ahora tiene que ir A Kim No la apiertas A Kim No te lances un sombrerito A Kim te pide falta A ver si se levanta o no Se levanta ahora Kim Pedía falta El árbitro decía Que no había nada Y continúa el Real Zaragoza Con la posesión En campo rival Sin oposición Hasta que intentamos Llegar a tres cuartos de campo Que entonces ahí Nos pretan Francés Para Mollejo La única conexión del partido Mollejo la pone Estaba buena Valera el punto de penalti No salta Ivana Zemper Le queda de mesa 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 la baja Dentro del área Esquina Ahora retrasa para Francho Que está en la derecha Francho la pone Con pierna zurda Vaya centrito La toca el Real Zaragoza Balón al IFAEL Es que concentró Es así Es que ese centro Lo da un cadete Es sinceramente Bombeadito Palos altos Es que no se pone así el balón Mourinho va a esa disputa Cuando quizás Solo dejarla pasar Estaba Mollejo Como muy solo detrás Mollejo es el único El único Francés Se está conectando bien con él El único que intenta Algo diferente Al menos Ahí no puede picar Cartagena Si Como va a ser falta Pero estás haciendo Lo que el cartagena Quiere ser lento Y no crear ninguna ocasión De gol Entonces ya hemos sido Tuna temporada Sacará De área propia Se toman su calma Es un tiempo Descansa Una falta De la segunda partida Habrá se acabó Ya Espero que si Ha llegado La cuenta Que me trae Para la rara O ha pitado Calentar Calentar Pues No me traería Mollejo arriba Sí, sí Tiene falta A mí Me parecería El ataque idóneo Mollejo arriba Defensa de cuatro y dos puntas Mollejo está enchufado Hay que meterlo en algún lado Que pueda hacer daño Que le pilla todo muy lejos Míralo ahora recibe Víctor Víctor Mollejo recibe en banda Y la retrasa Vaya Marrón le ha metido A Luis López Que la saca bien Tagoncito de tónimo Ya que le iba a perder Pero tiene un recurso Y la pierde ahora Le faltó un palmito Para llegar a ese balón Y viene la contra y que viene en la van a poner en cuanto puedan tiene que bajar muy viejo está cansado muy viejo mete el cuerpo bueno la empujado lo suficiente para que francés llegara si bloquearás a de 4 protesta mucho francés minuto 30 0 1 saque de esquina para el cartagena la ponía desde la de la puerta se la jugado hay un poquito muy viejo pero ha molestado lo suficiente madre mía que lentitud para por el balón calienta valera calienta viene defensa de 4 lo tiene toda pinta me parece bien y además sin cortarse a descanso sí porque se está viendo que nos falta algo nos han dado 30 ha sido descalentado la pone de esquina el cartagena despejamos al córner por el otro lado sacar ahora el cartagena a la derecha de edgar badía recuerdo que está atacando el real fragoza la zona de gol de pie ahora en la primera parte que es al revés de cómo suele hacerlo y ojo lo que les cuesta sacar el córner que tiene que añadir mucho en esta primera parte o sea un minuto de bañadilla para quitar si espera descanso yo creo que quitará a hacer ya quitar un medio centro no para te diría que va a quitar a todo ese sistema pero yo creo que va a mantener a mesa y arriba con un segundo apuntar a un medio centro que yo creo que igual es aguado o un defensa central eso es un central pero va a meter a francés y la izquierda biológico sería quitar un central a louis de cuatro y colocar dos puntas arriba sería lo lógico en el lado izquierdo a valera mauriño es el que más sufre el carrilero pero entonces no cambias la defensa si cambias un central el central tiene que ser francés en la izquierda valera en la izquierda como yo con la derecha por poner un ejemplo y arriba con mi mesa yo quita creo que va a ser un medio centro si lo quita pues salen conducción un central y de qué manera madre mía la hemos perdido que vienen que vienen que vienen a atacar el cartagena con facilidades damos y que lento hasta el jugador del cartagena que viento ni moya para robar la de la izquierda para víctor mollejo víctor mollejo se atreve recorta víctor mollejo víctor mollejo se ha recreado y a los franceses lateral izquierdo yo creo que si no sería mala esa va a meter a franceses de atrás izquierdo valera en la derecha si acaso mollejo en la izquierda y quitará un medio centro para sacar un delantero y es lo que creo para que te encaje en todas las piezas franceses lateral izquierdo le están buscando mucho pero mal tampoco está francés y la izquierdo centrales mourinho luis lópez yo te diría casi que se va que si deja si deja defensa de cuatro quita a mourinho porque es cuando ha hecho defensa de cuatro ha sido el centro que más ha sufrido en esa defensa de cuatro no va a hacer cambios hasta el 70 y estamos aquí haciendo cábalas si si no sólo alejandro francés y para el juego el árbitro que tampoco se tenga mucha prisa saca de banda ahora el cartagena después de media hora pone el balón en juego y manda un pase horizontal madre mía el cartagena también es milagroso que haya notado un gol y como juega y los partidos y va ganado yo espero que no no quiero pedir la dimisión de ningún técnico balón de tónimo ya en el medio que es el que más espabilado está un poco en el centro no francho está muy desaparecido que pasará la defensa de cuatro vaya pase ahora de mourinho lo ha perdido ataca el cartagena vaya regalito ataca el cartagena por la derecha nos puede poner esférico llega yuis lópez a la cobertura y despeja el esférico a saque de banda cuando llegaba con todo diego moreno yo sigo creyendo que el único que va a hacer es avanzar a mollejo y defensa de cuatro con francesa en el lateral y mantener los 300 van pistas entonces a quien quita es que está complicado está complicado va a sacar de banda ahora moreno la pone al área tiene que despejar de cabeza alejandro francés que lo hace al medio de nuevo tiene que tocar tenemos ya para por lo vaya 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 eso es tarjeta de amigo eso es tarjeta amigo eso es tarjeta clara sobre y balazón llegaba antes y balazón tocaba de cabeza y le ha metido un golpe que puede ser tremendamente doloroso y esta es la libertad y tiran el balón hasta hasta el fondo no hasta el fondo la libertad que tiene el cartagena los centrales veteranos en estas acciones llegaba con todo era olivas y dejaba el recado es que para mí es una tarjeta como un piano no tiene ninguna opción de llegar a balón en fin faltas cuatro cada equipo ninguna tarjeta lleva el real zaragoza y ninguna el cartagena porque fue sustituido el jugador amonestado al arcón ocasiones del real zaragoza pues ninguna las cosas como son claras ninguno y tiros a puerta diría que tampoco acercamientos pero no acercamientos de la defensa a 10 metros de su área es lógico eso es del principio pero bueno la defensa en medio del campo juega el zaragoza al pie entre defensas ahora buscando a marca aguado marca aguado al pie entre defensas santa ante una línea es lo que hay que hacer es que aquí tiene que arriesgar a alguien solo arriesgan un poco mollejo y francés ya que ya se les ve ahora balón en largo de francés para mollejo claro es que son los únicos que lo intentan y claro pues basculan más el cartagena y ya se la saben y es más difícil tiene que aparecer más zonas de juego balón ahora filtrado para iván a zon que controla en la frontal de área le están haciendo falta retrasa el balón y van a zon para francho francho la pisa se la da a aguado en el medio del campo ataca el zaragoza balón a izquierda para mollejo 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 retrasa el esférico de nuevo para aguado aguado para mollejo la va a poner mollejo la pone mollejo nada si es imposible de germán palera de lateral y rombo no estás ahí imaginando de estabas callado porque esto sería quizá la mejor pues a ver qué decide por lo menos la más ofensiva quizás no 35 minutos 01 y crees que es el día de sergi en rich javi no tenía una gente de fe en eibar pero ya no se cuenta con él de nuevo pues a ver quién solventa esto hoy es un buen día para que bajis no buscaba el saque de banda y el balón le va a caer a edgar badia en sitio comprometido que va a tener que despejar y bien lo ha hecho buen golpeo de edgar badia es esperar en el 38 media hora es en el 38 entrar a 10 minutos calentamiento express y adentro cómodo 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 el cartagena es que no hemos puesto a prueba en ningún remate al guardameta y ellos han tenido una y a vivir y están esperando un despiste y es que algunos estamos cometiendo que no es que han podido salir en varias contras lo que es que les falta calidad de medio como para arriba han metido mucho jugador defensivo y les falta un poquito y les está funcionando la jugada ellos no necesitan generar nada ya no tiene sentido que zaragoza siga en un sistema con tres centrales creo yo si te enganchan una te la van a enganchar igual con tres que con dos ya lo hemos visto 3-5 de verdad un 3-5 2 ya no es que sea el punta porque al final tienes los tres centrocampistas y michael mes haciendo esa labor de enlace pero al final tienes el balón porque lo tienes porque te lo está regalando pero no tienes el balón consentido moverlo de central a central eso no sirve para nada ahora quiere salir de la cueva alejandro francés de nuevo para mollejo mollejo la izquierda mollejo recorta la va a poner mollejo se lo piensa la pisa la quiere centrar se la da francés francés al pie francés levanta la cabeza francés que de lateral izquierdo es mejor que muchos laterales izquierdos la verdad de la categoría balón de mollejo ahora buscaba pase muy complicado tiene que aparecer alguien por el medio no podemos solo buscar la banda izquierda basculan y ya está para nadie está para kim aquí la puede poner aquí me espera franco franco llega por la derecha la quiere poner también recorta muy estáticos muy al pie balón al área de franco lo filtra para mesa mesa controla pisando el esférico a la derecha balón al área despeja al cala que estaba con la zona y de saca un palmo y sigue la juega del zaragoza es francés esto hay que aprovechar la francés que vuelva a la hora de esa le dijo ahí que despejaba cómodo se han empujado mira dónde está muy viejo se han empujado entre entre ellos y muy viejo después carrilero estaba ahora en área pequeña para rematar el balón ya tarda porque era mucho mal que por dios aquí mal saque ahora del zaragoza mal ejecutado y sacará el cartagena de banda se atropella en la zona y mollejo y mollejo pidiendo falta de la zona y está pidiendo penalti y amarilla para la zona pues le empuja un poco lo que para mí que no hay no hay motivo suficiente para pitar nada pero le empuja un poco el central del cartagena se caen los dos a la vez lo normal es que pienses han empujado entre ellos están pegaditos despeja de aquí y el balón se va a la banda de nuevo te voy a dar un buen consejo para consejos comienza la temporada de grandes solistas pilar bayonne de febrero a diciembre nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento grigori sokolov mao fuyita pablo sainz villegas e ivo pogorelitz entre otros nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditorio zaragoza puntocom ayuntamiento de zaragoza ataca por la derecha el real zaragoza la puede poner al área balón pasado la despeja moreno rechace ahora iba con las manos alejandro francés que ha hecho un sombrerito ahora la baja alejandro no había falta su tarjeta esa entrada abajo después de protestar al árbitro para mí que ha ido con algo de malicia para mí que no ha ido a balón no va nadie a comerse al árbitro es nadie 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 la falta es peligrosísima todo porque le ha empujado en la acción francés y ha ido picado y ha ido a dar abajo fijaos va a darle los dos además han ido a darle falta ahora en la frontal del área vaya jugada de ibanazón en la frontal de francés perdón 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 eso no lo hace ibanazón la verdad alejandro francés y por qué no va a ser de falta buena acción de francés igual hay que ponerlo en media punta si se va a hacer eso que se asoció con mesa tónimo ya se nota si las faltas tónimo ya no sabe no 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 ha metido una no le pega bien contra la base ven a mí no le pega nada bien tónimo ya está esta no es para él además está para bebé a que se pero para tónimo ya está rezando javi reza casi casi para que está demasiado cerca padre nuestro que estás en el gol de gamme de medio tijera es más o menos una distancia similar santificado sea tu nombre va a pegar tónimo ya parecemos un radio maría la actuar tónimo ya el minuto 40 y se tumba se quería tumbar mesa que protesta ahora la barrera porque están quitando están pisando la espuma y adelantándose y protesta también el árbitro les deja fijaos que están pisando la línea lo hice mesa de nuevo te lo están pidiendo árbitro espérate tú que encima la tarjeta es para vayas en ningún caso cuando y si sigue adelantando la barrera fijados y sigue adelantándose la barrera les consiente todo michael mesa tarjeta amarilla y a ver si podemos sacar la falta pero siguen adelantando siguen siguen se han adelantado dos palmos la va a pegar tónimo ya a la barrera claro bueno también la tirado que es una vergüenza la falta que ha tirado al final voy a tener razón con que las tira mal balón ahora para tónimo ya que la buscaba poner al área no llega el esférico va a llegar mourinho que le gana la acción pero luego se ha dormido a su defensor y va a tener que despejar el cartagena madre mía el fútbol del cartagena y que no estemos siendo capaces de hacer daño por arriba yuís lópez hay que cambiar algo esto no puede ser minuto cuarenta y uno y medio y ataca por la derecha el cartagena atacan ahora por medio de diego moreno en cuanto lo dejamos sube valor es peligroso se pasea no llega nadie menos mal no llegó jairo no llegó a mí si no le han hecho mucho mucho daño me parece una temeridad quedarse en el suelo en esa acción porque si llega a llegar el atacante es gol y ni jugador en el suelo ni leches si es de roja guay pero si no a ver a ver ojalá ojalá se le haya ido la cabeza parece que suelta el brazo pero también mourinho como que lo intenta sujetar o algo con la toma que nos han dado del bar como si nos lo inventamos protesta muchísimo mourinho dice que un codazo dice que un codazo que la revise el bar tiene que pedir el real zaragoza la puerta aguado mourinho protestando muchísimo que no se llueve la tarjeta y lo van a revisar es que parece que lo van a revisar pero pero este tipo de cosas no le ha sacado tarjetas que algo le están diciendo el buscar la tangana el buscar el enfrentamiento das útil das tiempo al que revisen la jugada por obligación no se pone el balón en juego claro y a ver si saca el brazo pero parece si parece que haga el brazo manotazo de la uff que nervios lo que hay son buenos consejos buenos consejos una vitro intención que va el árbitro a la pantalla acaba de hacer la señal de la pantallita y se va a ver la soltaba el brazo si a ver parece que si quiere da un codazo soltaba el brazo jairo además le mira de roja eso es roja clarísima es una roja clarísima qué tontería es cuatro partidos esos son cuatro partidos esa agresión de la medida y le suelta el codo a la boca sí sí normal que se enfade mouriño esto es roja y se va a ir el jugador del cartagena e india que es el más chiquitín le da uno grande ese codazo y lo pone a dormir importante se va a protestar esto es una vergüenza y se va a que le quiten la amarilla morir y le estaban diciendo algo porque mouriño le ha protesto en la cara como un energúmeno yo creo que no le ha sacado tarjeta ahora sino que se ha encarado yo creo que con jairo con el propio que no 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 con el árbitro con el árbitro igual se la saca ahora clarísima roja es que se le ha ido la cabeza al jugador del cartagena hay una falta previa de mouriño que los dos se van en medio se van agarrando evidentemente el corazón es una agresión es que le mira en mitad de la cara y le gana como una especie de puño y luego le va a agarrar mouriño le suelta un codazo oye le suelta un codazo con el brazo izquierdo pues esto es una pues lleva no sé si va hasta marcar en el ojo mouriño en la cara juega el zaragoza contra uno menos y va perdiendo por un gol 3-1 te lo he dicho 3-1 es el resultado espérate espérate que ya no llevan un jugador menos pero esto ya me lo sé hay que quitar a mollejo antes de que lo expulsen hay que quitarlo balón en la media punta del real zaragoza balón a la izquierda para víctor mollejo se asocia con michael mesa michael mesa lava para alejandro francés hay que poner francés juega más rápido más rápido más rápido hay que jugar más rápido nos queda un minuto nos queda nada cuánto va a añadir cinco balón a la de segundo no hay nadie la puerta no ponemos una bien el problema ya no es que pongamos un buen centro no es que estamos emperrados en esa banda izquierda cuánto añade 55 parece como decía cinco minutos y saque de puerta así que te doy el mínimo 55 con qué rima eso con 13 vamos a dar la última pausita cree que paga mucho por su actual mantenimiento de limpieza todavía no tiene empresa de limpieza aurolim traiga su presupuesto y compare con nuestras ofertas ahorro garantizado limpiezas aurolim en calle maría echarri 10 teléfono 97607 10 93 balón en largo ahora del cartagena recuerdo el real zaragoza está perdiendo en la romareda ante un rival con ahora un jugador menos fue expulsado jairo por un codazo sobre la cara de santiago mourinho torpeza del jugador del cartagena que le da esperanzas al zaragoza porque si no suerte en la vida de javi sí sí la verdad que a ver tampoco va a cambiar mucho el guión del partido del cartagena igual igual con 0-0 y con 0-1 estaban los 11 tíos en la frontal de su área prácticamente pues ahora con uno menos la tónica yo creo que va a ser la misma quedan 3 minutos 45 segundos de primera parte cuando el zaragoza busca profundizar por la derecha es aquí aquí atrevido aquí mejor no pierdas aquí tiene que retrasar pide falta se tiene que levantar protesta la romareda el árbitro dice que siga la jugada aquí en levántate aquí en el suelo aquí levántate quedan tres minutos a ver si la falta a mí me parece que le habrá hecho daño pero si no está lesionado tiene que seguir jugando es que necesitamos un balón al hueco para mollejo que es un puñal por la izquierda puede llegar mollejo mollejo a pisar área pisar a mollejo la pone primer palo no hay nadie no hay nadie que lástima la intención era buenísima javi si la verdad que ese balón ahí en esa zona cualquiera que la toque un poquito incluso un defensa puede ir para para adentro crees que es el día de ser jenrich lo preguntas demasiado te voy a decir que sí pero pero yo es que sigo pensando que no es que mucho de que consiga marcar gol aquí no importa lo que pienses importa lo que digas importa lo que pasa lo que pienses no lo sé si me dices otra cosa pues falta ahora del real zaragoza clarísima de tónimo ya presencia de tónimo ya en medio del campo no bueno más que de aguado y de francho y quizá está siendo el que más más balón está tocando más balón está está consiguiendo meter entre líneas quizás en esos balones en pasillo central pero aún así no no veo el centro campo de zaragoza muy muy vivo y con velocidad no no desde luego que no pues sacará desde el medio del campo la falta al cala a favor del cartagena que busca una diagonal para ganar el balón aéreo y lo consiguen y muy bien tiene que despejar moriño y lo hace ahora de cabeza balón rebotado y pide falta michael mesa la va a pitar el árbitro lo pita todo este hombre deja seguir el árbitro ahí va ahí va lo que acaba de hacer se marchaba solo por banda y balazón no iba a pitar la falta se lo piensa espera que se marche se iban a zon y cuando se marchaba solo pita la falta ha sido muy muy cantoso porque no la iba a pitar ha estado dando la línea de ventaja todo el rato y cuando tenía ventaja de verdad el real zaragoza ha parado el juego sí sí ya qué malo es la hace la falta a zon sigue se va por banda se va con muchísimos metros por delante y no sé la pita muy tarde no no me está gustando nada el árbitro y no digo para nosotros es para nadie o sea estas acciones a mí no me gustan balón a primer palo la podía rematar y balazón intentaba dejarla rechazado están todos los jugadores del cartagena en su área menos poveda y espera que encima se llevará la pelota mourinho la cubre bien sacará de banda del real zaragoza cuánto queda javi te diría que uno y medio sí más o menos uno y medio eso es pues el valor a la izquierda a ver si conseguimos un gol antes del descanso que nos vendría de perlas y lo necesitamos como el comer balón en la izquierda de francés que juega de nuevo al medio toda la defensa del zaragoza casi en tres cuartos de campo rivales no 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 sin casi es que están los 20 balón al área centrito despeja el cartagena que regalo a ver si nos cae el balón le cae a francho francho a la derecha queda un minuto juega el zaragoza mourinho mourinho provocó una roja mourinho para francho 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 intentó una roja a mourinho le hizo una acción de roja eso es bueno se ha entendido se ha entendido iba a tenemos ya el balón largo no llegaba y hace falta el portero y con esto se va a acabar y mira que quedan 40 segundos y no se va a jugar apenas ya analizaremos todos los viajes que manía tiene los jugadores de hacerse falta con los de su equipo es que encima le da es amarilla no le da su propio defensa y está perdiendo un minuto y pico de tiempo el portero cuando la da su defensa que se ríe hasta el centro del lado mirate es que está descojonado el centro quedado el golpe ahora le ayuda a levantarse iban a zon 30 y hacer un minuto más 30 segundí con el herido y vaya a ir nada a seis metros y sacará de parte de la falta al lado de la línea de fondo el minuto 40 y ha cumplido pues os lo he dicho hace un minuto que había más de 40 segundos ha perdido sí sí ya hemos dicho 40 segundos la he jugado y he ganado y con eso me quedo y pita al final madre mía madre mía nosotros somos malos pero el árbitro no es mejor como que nosotros somos malos nosotros somos los mejores y aún así somos los mejores de corazón y malos de cabeza y de pies hoy también bueno 0-1 en la romareda un jugador menos lleva el cartagena y hay que remontar nos vamos al descanso la diputación de zaragoza con la memoria democrática ahora más que nunca verdad justicia y reparación para todas las víctimas consulta nuestras ayudas para las asociaciones memorialistas en dpz punto es diputación de zaragoza la parrilla de albarracín un restaurante de cocina aragonesa actual un maridaje de buen gusto entre la tradición y la modernidad con menús diarios y de temporada la parrilla de albarracín desayunos menú del día meriendas prueba nuestro bocadillo de ternasco la parrilla de albarracín plaza nuestra señora del carmen 1 2 3 zaragoza teléfono de reservas 9 7 6 15 81 0 0 comienza la temporada de grandes solistas pilar bayonne de febrero a diciembre nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento grigori sokolov mao fuyita pablo sainz villegas e ivo pogorelitz entre otros nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditorio zaragoza puntocom ayuntamiento de zaragoza ya puedes comprar online los productos de la tinta aragonesa en la tinta punto es y en nuestras tiendas delicia 71 don jaime 32 compromiso de caspe 7 y gómez de avellaneda 53 frente a gran casa la calidad de siempre a precios ajustados todos los cartuchos todas las marcas la tinta la mejor impresión esto es fútbol pues bueno hasta aquí estos primeros 50 minutos en un partido que el real zaragoza sin ninguna duda por lo menos para mí ha sido superior al cartagena pero que ellos están en una acción en una un despiste defensivo real zaragoza y gol en contra y luego esa acción de esa agresión clarísima sin balón a mourinho que ha significado la expulsión del futbolista del cartagena creo que ha sido de a jairo a jairo sí señor por suerte uno de los mejores futbolistas de los mejores de cartagena no ha hecho nada cuál es el problema de este real zaragoza es la lentitud moviendo el balón que los veo ni más ni menos no es algo de hoy llevamos tiempo diciendo que el real zaragoza o muy más rápido el balón o el real zaragoza cualquiera si a ti se te mete el rival con nueve detrás con dos líneas de nueve o mueves muy rápido el balón para que ellos puedan poder un desajuste pues muy fácil es que ellos con nueve atrás es muy fácil ocupar todos los espacios o lo mueves rápido o no hay nada que hacer y ya no y ya no moverlo rápido o sea porque hemos visto varias varias acciones en las que a lo mejor inician por banda izquierda juega mollejo juega francés juega tony molla que está por esa zona viene a a recibir mesa ven a recibir razón están ahí combinando atraen 45 futbolistas rivales y no son capaces de contactar con aguado para llevarla al otro lado para hacer bascular al equipo rival mover el balón del avalado a llegar a un momento en que un centrocampista o un delantero no llegue a esa esa basculación y aparezca el hueco aparezca el espacio para poder meter un balón a mollejo en profundidad a la línea de fondo pero es que nos estamos obcecando con con el mismo lado pum 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 claro ellos están ahí muy cómodos no los mueves a la defensa pero esos momentos los que tú dices para atraer al rival es que el rival no se va a desordenar con el 1-0 a favor el rival vamos a ver va a ser mucho más estático se van a ser dos líneas pegadísimas y no van a ir a no van a ir a que nadie reciba no no pero pero moverla de mollejo a aquí o sea pero en en tres segundos en cuatro tiene que llegar el balón de banda a banda pero es el problema lo que hablamos esa velocidad es que ya no es cuestión de banda a banda no es cuestión de que en cuanto tenemos el balón entre centrales en el centro del campo es que no van es que son lentísimos no hay que son lentísimos la velocidad de circulación y todo lo que estamos haciendo meridianamente bien o bien es mollejo francés sí sí ese sector es el que más porque están como más vivos están como más intensos están con más ritmo porque son mucho más dinámicos claro si es que la otra banda derecha aquí pero quien tiene delante aquí pues francho y yo no sé tira banda y mobriño que tampoco está apareciendo en ataque absolutamente nada yo no sé tira banda de manera que aquí me están solo en la izquierda sí que vemos francés con mollejo que es continuo porque evidentemente francés está súper lateralizado sí perdón pero eso no lo vemos en otra banda de manera que somos demasiado predecibles a la hora de decir por dónde van a entrar si ninguno da por la parte por la banda izquierda no no es que al final es es la la única opción que que podemos ver en este primer tiempo que no son estáticos izquierda en este relato me tuvieras que decirme a quién no soy yo te diría mollejo no es estático no no y alejando francés y ninguna duda que es que está más en área rival que la nuestra está haciendo la labor de lateral sí sí hoy parece que en ataques se se forman ahí mobriño y luis lópez y francés coge directamente pegado la línea de cal y es obvio cualquiera con la banda claro es que no lo van a hacer las dos las dos bandas a la vez claro que no pero de vez en cuando la otra banda sorprende por la otra banda intenta hacer algo por la otra banda pero claro es que moriño tampoco es francés no claro moriño sabemos que técnicamente es un jugador bastante más limitado continuamente que es como francés que va buscando la banda y subiendo por la eso es moriño quizás es intenta siempre encontrar ese espacio en carril central para conducir porque es muy potente pero y no está encontrándolo obviamente tenemos lo que hablaba son dos líneas de cuatro y cinco jugadores prácticamente por el centro hemos intentado toni molla marca guada han intentado un montón de pases filtrados por por dentro que no han llegado a ningún sitio es imposible está eso muy poblado o sea entrar hoy es entrar por banda como sea pero fíjate que cuando hablamos de esa posición lateralizada de alejandro francés el que viene y se mete otra vez entre centrales para salir a balones como siempre marca guado pero es que toni molla también lo hemos escuchado lo estamos viendo mucho más en área rival casi que en el centro del campo que ocurre que por dentro no jugamos nada no no nada pasar que por dentro no jugamos nada francho viene a recibir alguna vez pero somos demasiado predecibles e insisto somos muy lentos en transiciones y muy lentos en movimiento de balón si la verdad de estáticos si la verdad de este real zaragoza es que son todos demasiado estáticos es que además lo que lo que hablamos es que si ellos te meten dos líneas en la a 10 metros del área como máximo o 15 si quieres que no que no están más metros e igual necesitas no poblar de más jugadores el área pero si sujetar esos centrales ese centro campista que juega por delante la defensa con alguna compañía ante azón no sé si serien rich no sé si vaquis que tengan que estar un poco más pendientes que esos jugadores esos centros campistas estén más preocupados del carril central que no de echar una mano a cuando va francés y mollejo en esa banda izquierda hace una pregunta cuántos centros hemos puesto aproximados pocos muchos muchísimos yo te diría que bastantes pero claro todos malísimos pero a quién tienes para rematar sólo razón claro y quizás uno de los grandes cosas que tenemos es que te hablamos antes será el día de ser y enrique y si a lo mejor tienes que meter lo primero seguro tienes que meter un delantero más seguro porque vas perdiendo y dos porque hoy sí que estás centrando muchísimos valores al área busca una solución que lo remate los centrales de ellos son altos por lo menos busca no se coloca o mete otro punta de manera que por lo menos te fije la posición de un central si tú solamente dices a francés es muy cosa perdona iván azón es muy fácil claro y encima lo que lo que está pasando es que que azón en muchas acciones es el que viene a recibir es el que viene a dar el desmarque de apoyo juegan en banda con mollejo tal y ponen un centro pero claro ya necesitas que entren de segunda línea a michael mesa que entre francho que entre tónimo ya muchas acciones no pis no han pisado área había centros que no había no había rematadores o sea pones un centro pero no hay rematadores no hay un tío que ya no es que le caiga el balón es que no hay nadie para que le caiga el balón si metes dos dos delanteros sólo los dos delanteros dentro de área ya sujetar a los centrales al centro de pista que esté un poquito más pendiente de su espalda de pues si tiene que echar una mano claro no vas a dejar dos centrales para dos dos puntas entonces poblar con jugadores área liberaremos carriles por fuera y había algo extraño que ha sido que el minuto 29 saca sale a calentar germán vale no había ningún amago de lesión ni absolutamente nada pero no lo ha sacado evidentemente yo creo que si lo ha sacado lo antes se decía no es que lo saca para que el titular diga ostras que me van a sentar a día de hoy eso no ocurre entonces a mí me ha extrañado que no hubiera hecho ese cambio a esa defensa de 4 y más ahora con el rival con con 10 lo lógico sería que yo te olvides si lo tenía calentando desde el minuto 29 28 29 creo que era así la expulsión que es que ha sido en el 44 más o menos creo ostras nada más que lo expulsan llamada valera si está calentando cámbiate a jugar y en el minuto 41 y medio tiene que estar en el campo claro pero ahora la cosa igual también lo ha mandado a calentar para que se pruebe a ver cómo está ahora que estamos hablando de todos esos centros se está colocando el real zaragoza yo creo que más que nunca a lo mejor la solución no es germán vale a lo mejor la solución es meter a baquis o enrique pero mételos en área desde luego pero que no salgan de ahí y si vas a seguir centrando balones mete dos tíos arriba de área o incluso los tres incluso los tres sería un poco suicida hombre si al final llegas a últimas 25 claro evidentemente si es perdiendo y mete los tres los tres carlos de luego de salario cierras atrás con uno con dos máximo a ver ellos están metidos en su en su área si te pueden hacer alguna contra con algún jugador veloz pero bueno al final si vas perdiendo tienes que arriesgar algo y más en casa también entonces no sé apuestas por algún cambio en el descanso el otro sorprendido yo te diría que no pero sí yo te diría que no pero porque quiero ver yo creo que va si hace algún cambio yo creo que va a ser interno o sea dentro de los 11 que ya sacadas a cambio de estructura sin casi sólo sólo por probar quizás a lo mejor los primeros 5-10 minutos a ver qué tal qué tal se desenvuelven esos primeros minutos pero tampoco veo no sé es que si me hace falta un punta pero tampoco veo un jugador que quizás un central si quieres y pasa la línea de 4 y tal que tal a monviño a juiz quizás pero es que si a todas las de la posibilidad que haga algún cambio la estructura de estructura o de sistema yo vería bien un cambio de sistema y yéndote a lo que siempre a un rombo con una defensa de 4 la francesa lateral izquierdo que lo está haciendo constantemente es que prácticamente está jugando y ahí te formas un rombo y dos arriba que sería muy joyazón sí sí pero yo te insisto en el en el que para mí hoy un delantero más de área como podría ser vaquis si vamos a jugar en rombo o si no yo creo que sería necesario otra cosa que va aquí evidentemente pues no esté para jugar 45 minutos pero yo creo que si ahora mismo el míster no hace cambios de futbolistas y no saca a uno de los puntas es porque físicamente tampoco están a lo mejor para jugar 45 no 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 desde luego o sea va aquí si si hoy no juega si hoy no juega apenas minutos el otro día no jugó si jugó el otro día bueno yo no sé ni si no sé ni si tocó la pelota o sea se cambió y ya está si va a estar para 15 minutos y lo vamos a ver arrastrándose por el campo es sin poder apenas moverse si físicamente estás mal tú te puedes arrastrar por un campo si te colocan en el centro del campo y tienes que ir al espacio y jugadas pero es que yo creo que el real zaragoza y lo estaba haciendo está embotellando en su área al si al final de manera que qué edad tiene el área debería ser así debería ser así tu pelea tengo los centrales hace grande mete hombro mete cuerpo y a intentar rematarlas no sé yo si habrá algún cambio no lo sé no lo sé pero quizás esa defensa o sea ese cambio que comentabas de a la defensa del 4 y meter a mollejo arriba y meter el rombo no sería del todo malo a mí escucha sólo por probar eso por probar por agitar el árbol por hacer la vida yo soy enamorado del rombo del rombo bien hecho y bien costado claro el rombo hay que entrenarlo muchísimo 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 yo no sé si este hombre lo entrena no no tengo ni idea pero no tengo ninguna duda que si el otro día hizo cambios en el descanso hoy con más motivo lo primero porque es obvio que el partido ha cambiado muchísimo porque el rival está con 10 porque tu planteamiento inicial es meter al rival tener el balón pero se te vuelve se te vuelve encontrar porque vas perdiendo 1-0 de manera que yo creo que sí que tiene que hoy más que nunca tiene que hacer esos cambios en el descanso hoy más que nunca y ya los ha hecho en el descanso te quiero decir que es algo que no repetitivo sino sencillamente que si algún día ha habido una exigencia por cambios es hoy porque el partido ha cambiado que están con días o sea si si no hay si no hay ningún cambio ya no tengo el descanso en los en los primeros 10 10 minutos del segundo tiempo algo está muy mal porque porque el cambio el partido te ha cambiado drásticamente al final de la primera parte drásticamente con con ese jugador expulsado entonces tienes que agitar el árbol tienes que ajustar algo tienes que probar cosas tienes que hacer algo o sea no puedes decir no vamos a salir al segundo tiempo con lo que hemos salido al inicio del partido no tío estás con un jugador más ahora se te van a encerrar todavía más y que si cabe o sea ese darío pobea que dejaban un poquito descolgado antes un poquito ahora no va a estar ahora no va a estar ya yo creo que van a renunciar incluso es que no 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 o sea o tiene alguna muy muy o sea el que se queda arriba para lanzar la contra del jugador veloz que sea del jugador de turno el entrenador se va a decir muy claro elige bien las carreras porque no puedes pegarte una contra cada tres minutos a cada cuatro una inflada de 60 metros a correr elige bien las carreras que se pegará una carrera cada 10-15 minutos pero la que no es la que se pegue sufriremos bien tenemos 40 y si 45 minutos más añadido para intentar solucionar lo que sería un fiasco muy muy grande y que quizá de algún modo pudiera suponer un pequeño adiós ya a parte de las aspiraciones así que un gran adiós ya no no quiero ser dramático esa es la situación yo creo que al descanso hay que hacer algún cambio que esto hay que modificarlo que hay que mandar el mensaje de que tienes 45 minutos en una final que tienes que remontar y por suerte por suerte ha cometido la torpeza jairo de auto expulsarse con con un codazo sin sentido a la cara de mourinho un codazo que lo que hace es darle esperanzas al real zaragoza porque creo que con 11 nos hubiera sido imposible encontrar espacios o al menos lo estaba haciendo hasta ahora y tampoco habíamos exigido mucho cansancio ni mucho físicamente al cartagena ahora en esta segunda parte esa expulsión tiene que ser tu gran baza hay que aprovecharlo al descanso nombre apuesto firmemente por cambios al descanso yo creo que valera será uno y espero que haya alguno más que sean un par así que que a ver si me sorprende o no uno va a ser vaquis puede ser también podría ser otra opción no sé si le veo salir ahora mira ya salen los jugadores al terreno de juego ya sale la plantilla del real zaragoza el 11 que será el titular en esta segunda parte sigue titular no bueno el 11 que va a pañar que on germán valera y vaquis germán valera y vaquis van a ser los dos cambios que incorporen en este descanso cordero son los elegidos y habrá cambio de sistema lo he dicho javier lo he dicho vaquis uno de los cambios seguro estaba canta los regalzos ha centrado más balones que en toda la temporada junta pues si va aquí sólo te tienes uno si vaquis quiere olvidar esos partidos en los que no marcó si quiere olvidar su lesión si quiere olvidarlo todo tiene aquí 45 minutos que son oro para intentar ejecutar una remontada vamos a verlo ahora el árbitro está preparando la tablilla cuando se va a ser bien riche a calentar directamente también en el descanso no se sienta en el banquillo ser y en riche a calentar aún no ha empezado la segunda parte veremos a quien sustituye germán valera que va a ser a santiago mourinho por germán valera quita un central el señor velázquez y va a ser vaquis ahora el que entra el terreno de juego por quién por mesa por por iván azón sí pues tiene todo el sentido del mundo por iván azón que había hecho muy mal la primera parte sale vaquis por santiago mourinho que no lo había hecho mal de hecho había provocado con su cara una roja al nivel del equipo no ha estado peor y es sustituido un cambio de sistema claro y claramente pues pasaremos a un 4-4-2 en principio con rombo con michael mesa de media punta marca aguado en la parte baja y ese medio del campo con francho y toni molla así va a jugar el real zaragoza de 4-4-2 con mollejo y vaquis arriba en la izquierda se coloca germán valera se coloca germán valera en la izquierda de lateral izquierdo se va mourinho y con que con que se cambian las cosas con carmelo sierra cambia tu cocina y tu baño como ha hecho el real zaragoza dos cambios cocina y baño y tienes la vitro invisible de carmelo sierra puedes hacer la comida pasas un trapito y tienes tu encimera normal y corriente y no se ve que haya una vitrocerámica porque porque es invisible es la vitro invisible de carmelo sierra búscalo en google el miguel ángel de las cocinas el real zaragoza con el balón el cartagena va a salir cuco pues como en la primera parte o más aún encerrados sí sí encerradísimos a ver zaragoza se encuentra el hueco lo centro del área tira como lo hizo el zaragoza encontró una jugada entre vaquis y vaquis y mesa tremenda vaquis y mesa tremenda la acción y si llegas tarde ahí va es verdad llego tarde llegaba tarde también en cartagena a punto de marcar claro le estaba llamando por la ventana estaba pegando gritos llamando a radio taxi con radio taxi 75 puedes pagar con tarjeta 9 7 6 75 75 75 pues hemos tenido ocasión en el comienzo de la segunda parte había llegado bien y con un pase más de michael mesa vaquis y si vaquis y mesa habían hecho una jugada si se lo hubiera devuelto quizá hablaríamos del gol del zaragoza pero bueno nos animamos un poco en una ocasión de gol discreta discreta tiro de mesa con el exterior a las manos un poco sin sentido de disparo como sin sentido es la diagonal que acaba de intentar el real zaragoza tiene que retrasar el cartagena madre mía de pelotazo el cartagena nos vamos no tiene duda ninguna de lo que va a intentar hacer en la segunda parte en su derecho están y bien lo están haciendo por la izquierda valera valera para tony molla completamente solo el zaragoza tiene que moverse tiene que crear ocasiones a ver si lo consigue desde la izquierda la madre mía que centro pasadísimo tan pasado que llega el otro lateral a 15 de azca en el córner tiene que encarar aquí intentaba un caño un poco difícil saque de banda para el zaragoza sacar a king de banda a la altura del área rival lo hace ya para francho serrano francho levanta la cabeza busca apoyo no lo tiene ahora si retrasa el balón para un toque de ser aguita francés francés está de central derecho y es lópez de central izquierdo germán valera de lateral mollejo arriba con vaquis la media punta mesa esas son las modificaciones que ha hecho el zaragoza cuando va a centrar lo va a hacer francés francés a la frontal para francho francho dentro del área cae al suelo el rechace para molla molla con el exterior mesa la tiene que poner córner el zaragoza buscando huecos encontrándolos a ver si hacemos daño hay que rematar el contexto es ideal para vaquis ahora sí que lo que decimos en el descenso que al final un regalo que voy a centrar un montón de balones en el área necesitaba la presencia de sinambakis pero además el córner en corto córner de echemán en corto perdona cuco ataca el zaragoza perdona ataca con echemán desatasca la pone al punto de penalti de zaragoza rechaza de cabeza ahora el cartagena que va a sufrir como perros decías perdona ya físicamente bien o mal vaquis es el partido en el cual sal y no te muevas del área si no tienes que bajar centro campo recibiendo sal y de ahí ni te canta tiene que estar en el sitio para empujarla tiene que donde caiga y tiene que estar él a ver si lo consigue partido para vaquis a ver la segunda parte la pone mollejo vale al punto de penalti no llega nadie saque de puerta y estamos poniendo todos centros al segundo palo al saque de puerta por ponerla a pierna cambiada todo el partido igual se nota y gámez por la derecha que saca algún centro de vez en cuando aunque sea malo que hoy no lo tenemos pero claro a la falta alguien que entre también a esa zona de segundo palo quizás van muy pasados no ha tocado uno si está en la tradición tampoco sostiene que la toque mucho con que la toque bien saca raúl hizo ahí han pasado cuatro minutos de la primera parte y vemos un zaragoza que ha tenido sus acercamientos está dominando lógico también con uno menos está el cartagena por la expulsión de su atacante jairo se marchó lesionado al arcón que es el único cambio que ha realizado el cartagena hasta ahora en el partido cuenta como un parón le quedarían dos ventanas de cambios al cartagena en la segunda mitad balón a la derecha para que ataque a 15 de azcala puede poner al área tiene que poner al área la pone al área primer palo remata mollejo saque de puerta remató mollejo desviado la tubo de cabeza otra ocasión está más clara para el zaragoza conectó un remate difícil pero esto es lo que hay que buscar tiene una dices que lo busquen mollejo que no se si algún día por parche o eso puede servir pero puede servir pero pero es que está visto que en el área es remata o sea nunca en los balones si de hecho te diría que es el primer remate que hacemos en el partido de cabeza te diría que sí de cabeza así se marchó desviado se anticipaba bien y ahora marca agua dos marca aguado no vaya faltita nos han hecho más buena vaya falta más buena porque podía perder valera giraba sobre sí mismo y le agarraban te voy a dar el primer buen consejo de la segunda parte está cansado de los sierra punto es saca de banda el zaragoza a la altura del área rival la va a poner alejandro francés madre del amor hermoso que pelotazo que centro pasadísimo llega a los pies de michael mesa mira milagroso la baja esquina del área michael retrasa la tiene que abrir a la izquierda zaragoza es valera 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 vete hacia tu pierna buena no la mala corazón balón para franco en la frontal no hay hueco estamos embotellados estamos embotellados tiene que jugar el zaragoza abrir de nuevo el campo pasé interior de nuevo para valera valera para franco pierna diestra segundo para mollejo que para don que sal bajado de parada es la palabra de la jornada la hizo raúl hizo ahí en cuando ya cantábamos el gol de víctor mollejo era gol cantado el remate perfecto el centro también y llegó con todo sacando una mano milagrosa un cambio por dicho lo de una mano en una mano milagrosa de raúl hizo ahí en que para don remato muy bien mollejo el chip de la gol van seis minutos de partido y dos remates de mollejo ya en el área es que hay que ponerlo donde hay que ponerlo a la esquina al segundo pago mollejo que puede llegar el esférico no llega tiene que despejar el cartagena que viene mollejo ahí presionando sacará el real zaragoza de banda este córner lo patrocinaba echemán que va a desatascar este partido o mollejo echemán uno de los dos que viene armató y que para don el remate es bueno era sí sí está bien ejecutado la mano es espectacular sí sí es un para de para donde la jornada de gol el para donde la jornada sí o sí salvado un gol cantado hasta mollejo la daula enhorabuena un balón hemos puesto bien y casi marca mollejo tarda muchísimo en pitarla no ya tardaba mucho en pitar cualquier cosa de este árbitro a ver si en la segunda parte conseguimos remontar por ahora llevamos siete minutos de la segunda mitad perdemos 0 a 1 pero hemos hecho alguna ocasión de gol de hecho acaban de sacarnos una mano milagrosa lo hacía muy bien el portero del cartagena que ahora se dispone a sacar y perder tiempo también está haciendo bien también la tónica de este inicio de segundo tiempo es similar al del primero el zaragoza en campo rival en acercamientos con llegadas no veremos a ver si pasados los 10 minutos seguimos en este escenario triple cambio va a ver en el cartagena nada menos no le ha gustado lo que está viendo en la segunda parte se está habiendo superado le ha visto las orejitas al lobo calero vamos y ahora ahora cambios el cartagena tiene que despejar raúl hizo ahí lo hace con la pierna izquierda va arriba aquí en la gana de cabeza recibía la falta no la pita el árbitro no la protesta él sacará de banda el cartagena pues va a salir el tuño va a salir sola que nos marcó en el partido de ida creo bueno creo no nos marcó en el partido de ida que me acuerdo y me dejan traumatizado esta gente y quién es el otro el dorsal número 26 arnau vortiz pues va a meter bandas con arnau y consola nos va a meter un central más seguramente y un delantero más va a cambiar a cinco defensas os diría el cartagena creo que va a cambiar a cinco defensas estaba con 10 pero el sistema no era ese en principio pero estaba con 10 defensas y totalmente ahora hace falta el real zaragoza en el medio del campo y ahora sí que parece que van a realizar los cambios que se animan en el minuto 54 de partido jugador en el suelo va a salir ortuño repito saldrá también al terreno de juego arnau sola y saldrá arnau ortiz los dos arnaus y ortuño miedo me da ortuño que lleva un puñado de goles a lo tonto este año lleva muchos goles ortuño está de suplente por darío povera lo miro ahora pero le ha quitado el puesto en un momento pues lleva siete goles esta temporada en serio sí y tres asistencias es que deberíamos cambiarlo por ser y en ritz hombre pues te equivocas porque hoy es su día pero aún no pierde el real zaragoza en la romareda adiós ya no sé cómo llamar a la suerte no sé voy a aprender chino para llamarla en chino a ver si así viene ya que no tenemos nunca no existe la suerte para nosotros sacará de banda el cartagena que cada vez que puede perder tiempo o aprovecha pero bien normal también lo hacía con 11 pues con 10 más como dejaba el balón que nos está ganando este equipo en casa la verdad que estar agocismo puro eso triple cambio en el cartagena javi cambiar el sistema no no lo sé si lo cambiará porque pues quita el lateral derecho que estaba para mí haciéndolo bastante mal a diego moreno que yo creo que iba a meter arnau en el izquierdo meterá sola y quita a poveda por ortuño pues igual mantiene el mismo sistema y cambia laterales y delantero hombre por hombre en el primer tiempo quizás ha que más ha sufrido con como viejo y francés en ese en ese perfil pero tampoco lo he visto sufrir en exceso como como tal pues a ver qué mete yo creo que cambios lógicos porque no estaba nada bien el lateral derecho de ellos me parecía que era de hecho la primera parte le hemos dado un poco el rato por ahí si no no había manera de entrar y si pierden tiempo sin conocimiento pues tres minutos lo he dicho el tiempo justo antes de empezar y vamos por el 55 y medio pues a ver cómo se sitúa 441 va a pasar a jugar con ortuño de único 9 pues para aguantar algún balón arriba me imagino para intentar tenerla un poco más pero no sé yo para intentar dar un poquito de oxígeno al equipo pero pero balón a la izquierda para el zaragoza y lo hace germán valera el que encara se va en velocidad valera que bien lo ha hecho balón a las manos de raúl hizo ahí no hay manera más defensivo que esto sí pero hombre lo más defensivo atrás ya está poniendo con una de 4 que lo he dicho antes estaban los 11 atrás pero yo creo que que es que el 4 1 4 1 es lo más fácil de defender cuando estás uno menos 4 1 4 1 tácticamente es lo más simple como el 4 4 2 pero con uno menos 4 1 4 1 4 1 4 1 son 9 más el portero 4 y 4 8 1 9 y 1 10 4 1 4 1 10 4 1 4 1 4 1 4 1 es 10 más el portero 11 tenemos música para matemáticas no hay verdad ya lo imaginaba sólo para fútbol de verdad a mí no me salen en tus cuentas 4 1 5 y 4 1 5 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 pues porque me he equivocado no era matemáticas era 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 lengua era lengua yo quería decir 4 4 1 lo pasado no habré trabado la contra del zaragoza en este intenso debate llega michael mesa vaya entrada eso es falta eso falta le sacaba uno el balón y para mí el otro la rellada dice como que no la jugada minuto 57 aquí en estos fútbol con matemáticas no ha sido de lengua repito la coge muy viejo esquina del área balón al área al segundo palo puede ser bueno atrás el esférico michael mesa y se le ha echado la defensa encima que lástima la podía tener el zaragoza y ahora va a hacer falta tony moya lo ha hecho claramente y ojo eso tiene que ser de arjeta para eso tiene que ser amarilla para que ha lanzado un balón a la grada se hace que amarilla para moya y para arnau para los dos ya ve la de moya está siempre de sacar porque el compa y la contra ira la del jugador de cartagena es es por una tontería también dos amarillas dos buenos consejos es lo justo cinco villas un mundo en una comarca disfruta siente ama en cinco villas comarca de las cinco villas un rincón de aragón para perderte desatascos y limpiezas echemán mantenimiento especialistas en servicios de calefacción climatización protección contra incendios ahora nuevo servicio de limpiezas y desatascos de tuberías pluviales y desagos contrate su mantenimiento con echemán y tenga la garantía de una empresa líder solicite presupuesto y más información en echemán arroba echemán puntocom o llamando al 976-400-080 976-400-080 ahora estamos ahora estamos solo un 5 3 o está el cartagena con un 5 3 1 yo había dicho 4 4 1 eso es lo importante 5 3 1 un balón al área intentaba rematar michael mesa muy bien va aquí sí que no está interviniendo pero eso tiene que intervenir para meterla en este contexto no o sea 69 en este contexto con un jugador más tiene que llegar para empujar sí sí total o sea el partido de hoy lleva aquí no es de desgaste físico no es no hoy hoy es dentro de área que se pelea con los centrales que busque un remate no es hoy de que entre mucho en juego o sea de la que entre en juego es para invocarla o sea no esperemos hoy que no de más de dos toques al balón seguido o sea no no es necesario centrado en el gol tiene que estar sí sí cuando toca por la izquierda el real zaragoza que se la da a tori moya en el medio levanta la cabeza y de nuevo a la izquierda para valera por ahí estamos entrando a ver valera si encuentra y lo hace para vagis buen control de vagis se va hacia la banda esperando un apoyo no hay ninguno venga zaragoza esperaba aquí se encuentra moya moya en la frontal de la barra francho francho para aquí es a punto de llegar maquis qué buena era la intención es el día de la gente cuando viene entre cinco centrales y tres que están muy metidos atrás córner es el día de batalla córner 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 de echemán mantenimientos y desatascos la pondrá de esquina al zaragoza quinto saque de esquina quinto echemán córner la ponemos tónimo ya pierna diestra cerrado el balón la saca el cartagena en área pequeña y ahora quieren buscar la contra no hay nadie a ver si encuentran a alguien espera a un compañero el jugador lo encuentran hay que hacer falta no hay que hacer falta el árbitro no hay nada el árbitro no había pitado nada la pita en línea la pita en línea si os ha parecido en directo no para el camino esa manita en la espalda contacto y se tira si esa manita en la espalda delata mucho también lleva a varias caídas de andy el dorsal 6 del cartagena el mediocampista cuando sacará de esas que le falta lucas perdón no lo he pillado andy y lucas hoy dios mío durísimas declaraciones de cuco barra china me moriré sin saber quién está nervioso porque está su sobrino en el banquillo de la tía del 4 1 4 1 2 9 no se puede cometer un error siete veces seguidas en esta casa balón atrás hoy hoy y valera que está como yo falta ahora es la misma es la misma era falta y luego le pedía perdón porque la da un poco con la pierna y no quería problemas en línea se acercaba y era justo el que hacía esa entrada valera esa falta absurda minuto 61 01 vamos a remontar javi espero espero que sí faltan los tres goles que dice cuco cuco 2 por lo menos debatis va a ver un gol más de nuestro por aclarar esa duda aunque sea la tiene aquí aquí en la banda para franco google responde pero franco juega igual le da igual balón para aquí de nuevo por la kim por la kim madre mía la zurda para bajar de luz la da para francés francés a la derecha para franco y franco hace un mal control a ver si llega así que llega llega y la salva muy viejo está en todos sitios aparece muy viejo en peligroso la saca de la defensa del cartagena y sigue la acción sigue marca aguado venga marc más rápido marca la izquierda para valera tiene que llegar tiene que llegar pero ponla con la valera hay que poner se quedan parados los atacantes la pone valera segundo para mollejo y llegaba con todo michael mesa desde atrás y de cabeza con poderosa altura y poderoso salto conectaba un remate que no conseguía abocar portería que mano ha sacado le hizo ahí en que está salvando ahora aunque no sé si va al larguero el remate de mesa balón al córner sexto con el chemán sí pero ves hace el centro valera y ya hay tres tíos en el área para rematar no era el primer tiempo que había uno o ninguno hay que marcar balón al primer palo de esquina rechazado punto de penalti es peligroso madre mía que rematito hemos hecho ahora se la cede al portero raúl hizo alguien que fácil lo ha hecho ahora alejandro francés creo que era no será yo hizo él el que llegaba el segundo palo le ha costado la vida poner la valera y luego lo ha puesto súper bien era peligrosísimo el balón podía llegar mollejo y llegaba michael mesa de cabeza era gol era gol parecía muy buena parada y ahora en el minuto 63 estamos teniendo ocasiones en la segunda parte no podemos decir nada sólo que no nos metemos no nos metemos en el minuto 63 73% de presión del real zaragoza 11 remates de los cuales cuatro puertas remate rechazados sin faltas córner llevamos 6 ofensivamente este en este partido tenemos caudal que ocurre que te ves muy pronto que no acertamos y que te ves muy pronto por detrás en el marcador y de la primera parte no has hecho ni miedo de entrar arriba al menos un rival que es inferior lo dice la clasificación y que se está ganando y no consigues marcar al menos ahora las acenas provocas yo creo que haría pero intervenciones si nos han hecho un acercamiento y ha sido igual que le iban en el otro día el gol quiero decir el número de acercamientos pues ahora perdiendo un poquito de tiempo un poco más el cartagena esto fuera de juego son para matar los machos yo creo que esto no te lo aguanta el cartagena todo el partido no pueden estar tan sumamente acumulados yo creo que antes o después un rechace un rebote lo que sea le cae a mollejo a mesa o a bachis y es que perdona en rich también le podría ver si yo creo que es jugar con fuego estar todo el rato tan sumamente atrás si han estado tantas y tantas jornadas ahí abajo es porque se presupone una fragilidad defensiva entonces a lo mejor con el cambio entrenador y demás algo ha dado con la tecla para el juego la diagonal llega el zaragoza es valera la tiene que poner la tiene que poner la pone córner era mucho antes protesta el calo el punto de penalti para que encaras ahí que cada vez te estar cerrando más era balón ahí a punto penalti entraban solísimos entraban los dos hay que ponerla antes valera tiene que pensar más rápido saca en corto el real zaragoza de esquina hay que ponerla balón a la esquina del área tiene franchito franzo 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 segundo palo es peligrosa no llega remate nadie y hay falta creo que el árbitro deja seguir el árbitro a seguir el árbitro balón a la banda es luis lópez intenta un taconazo fuera de sitio en la zona de extremo sacará a kim de banda minuto 65 de partido 0 a 1 van el cartagena el gol lo marcó darío poveda está con uno menos el cartagena expulsado crees que es el bachis day pues yo creo que sí fijarte lo que te caro y yo creo que va a ser los dos la va a poner francés el tío de francés se ha precipitado francés rechazado llega a la cabeza de marca aguado que empieza a los 11 del cartagena atrás vendría bien 10 2010 te recuerdo 25 más uno si con un estaban antes con un 441 madre mía se están cerrando se están cerrando aquí en el balón al saque de banda saca rápido aquí bien ahora saca rápido para franzo franzo no les pides controla y juega lo hace ahora franzo al medio para marca aguado que da el pase fácil a la izquierda balón a la izquierda para juiz lópez juiz lópez juiz lópez queriendo salir de la cueva esto es poner un balón bien que llegue a donde tiene que llegar y enchufarla es que no va a haber otra o sea te deseo aquí sí sí es que no hay más pero la defensa del cartagena pero fíjate así no hay que ponerla porque la pones con un diestro a pierna cambiada cuando tienes que hacer superioridad a pierna natural vas con un jugador más es llegar a línea de fondo con aquí o llegar a la línea de fondo con valera y desde ahí es donde hay que poner hacer los dos para uno en banda de alán hueco en medio vamos a dar mientras raúl saca vamos a dar algún buen consejo mientras raúl hizo ahí un portero del cartagena se toma su tiempo coloca el balón lo mima y saca y pega un pelotazo que llegaba día tócate tú las varías public comienza la temporada de grandes solistas pilar bayonne de febrero a diciembre nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento grigori sokolov mao fujita pablo sainz villegas e ivo pogorelitz entre otros nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditorio zaragoza puntocom ayuntamiento de zaragoza la ponemos de tres cuartos de campo y regalamos regalamos el balón jugada y oportunidad javi sí sí y es que son balones que encima no había posibilidad de remate en el área había un jugador solo para 34 del rival son balones que no es regalarlo directamente la muestra es el tiempo que está perdiendo el cartagena te la e va a haber otro cambio en el real zaragoza quien va a salir veremos a ver quién es el jugador elegido por julio verazquez y es manu vallejo o bien ya manu vallejo si parecía de espaldas pero no se le ha visto bien y sale otro jugador más del real zaragoza a calentar veremos quién es el balón de que hay yuís lópez atrás de leques no hemos visto nada no y de ayer tampoco y de que es no sé si es que parece malo viejo se está preparando un julio verazquez o algo pero no sé no le gusta el francés a julio se va por la derecha aquí no es falta de sol a sobre aquí el árbitro dice que sí y que hay tarjeta de de sola del lateral izquierdo que marcó en el partido de ida el catalán zurdo y el real zaragoza falta casi en el córner un pequeño detalle 37 centros al área lleva puestos el real zaragoza en 67 metros 37 cada 27 balones y alguno yo creo que remato cada minuto 40 un balón al área más o menos pero pero claro tiene que ser un balón aprovechable exacto te están dejando ponerlas porque ellos también se sienten cómodos en ese balón parado hoy llegamos y yo poner una falta que puede ser peligrosísima aquí puede llegar el gol de zaragoza minuto 68 pierna izquierda víctor mollejo la pone que vuelve a saca con el puño raúl hizo ahí a saque de banda y el portero también está bien el portero de ellos te diría que el mejor del cartagena hoy sin ninguna duda te diría dice no te mojes tanto de castillo balón a la izquierda para que juegue el real zaragoza tenemos que conseguir un gol como sea y luego otro porque el empate no nos vale para nada balón para alejandro francés desde la defensa todo el real zaragoza en campo rival ha culado completamente el cartagena esperando a que llegue el minuto 90 balón tiene que ir rápido a la izquierda lo hace ahora para los pies de germán valera germán tiene que buscar al medio para turismo ya lo encuentra tenemos ya descargada para germán valera aunque lo hace regulín y el balón llega a franco serrano con eso muy bien ya ni de que juega la tiene muy viejo en la derecha se le ha visto mucho que no lo ha visto era aquí que nos ha entendido no haga falta aquí en línea pita miedo no había hecho nada aquí que protesta ahora se pone a borde en línea hay absolutamente la tarjeta aquí si se la lleva hombre el árbitro chico tarjetita amarilla para 15 de azca protestar es increíble si la mayoría tarjeta maría para el jugador del zaragozaquín tenemos que tener cuidado que a la mínima nos quedamos nosotros también con 10 eso no es falta en la vida macho pero como sabe línea que o sea sabe el jugador que eso te lo pitan siempre se va a cedazca entra manu vallejo se marcha cedazca entra manu vallejo quien va a cerrar gancho parece que se va a ser bien también con carmelo sierra doble cambio con el miguel ángel de las cocinas busca en google carmelo sierra y te va a decir está en casa y es el miguel ángel de las cocinas franco lateral no franco fuera tanto fuera también se retira franco entra manu vallejo y se retira cedazca entra sergio henrich madre mía mollejo lateral izquierdo francés lateral derecho mollejo ahora lateral izquierdo de repente porque una cosa muy raras hoy es muy hijo y le digo si quieres me pongo de portero amigo me está mareando aclárate moscón no perdone igual estoy borracho amigos pero soy yo o el calvito ese llamado víctor muy viejo no es el que ha tenido las ocasiones más claras del zaragoza porque volvemos a poner de lateral para que lo quitas y lo vas a volver a poner de lateral no lo entiendo de las que no lo entiendo si lo normal sería cerrar con con luis lópez y francés y a la hora de que marcaba de estuviera a lo mejor quizá unos unos pocos metros por delante y que cerrará él en línea de tres en rey chivakis ahora va mollejo que claro con velocidad ha sobrado va por la izquierda a ver si la pone bien mollejo la pone pues no lo ha puesto bien porque iba presionadísimo se marcha el balón desviado ojo está valera en la derecha de extremo derecho no en quien está de extremo izquierdo nadie es michael mesa viniendo al medio viejo y es que creo que está de la de carrilero lateral yo es que creo que va a meter a mollejo ya está en la banda izquierda y en demanda de la mano vallero está está más tirado a izquierda pero no del todo le deja toda la banda toda la banda se la deja a mollejo pero fijaos dónde está manu vallejo es como como un cuadrado casi claro y manda derecha está son cuatro cuatro dos en rombo digamos pero en vez del rombo en cuadrado para que os lo imaginéis están mesa y vallejo por delante de aguado y de tony molla no tenemos extremos o sea serían cuatro defensas 222 la realidad de este zaragoza pero los cuatro defensas los dos jugadores de van de laterales por así decir son atacantes que son muy viejo y no falta meter a un delantero de portero para totalmente perdido de momento estos cambios no han sentado en al zaragoza me ha pasado un minuto y medio muy descontrolado se acomoden balón va a la izquierda para que la controle manu vallejo manu vallejo la de la frontal podemos tirar tiramoya desviadísimo pro de esta manera que valera que desde que he salido no hace más que quejarse a todos los compañeros y el partido se está acabando eh que quedan 18 minutos que te doy un consejo que esto que esto no es para siempre esto de desde el real zaragoza va a acabar y va a acabar sin que marquemos tienes árboles frutales que necesitan una buena poda quieres cuidar tu jardín con las mejores herramientas todo lo que necesitas para hacer un trabajo profesional y seguro lo encontrarás en erco tijeras a batería moto azadas pértigas telescópicas material de seguridad y mucho más todo a precios increíbles y con la garantía de erco visita nuestra tienda o nuestra web en www.suministrosagroalimentarios.com y aprovecha esta oportunidad única erco especialistas en todos los campos casi nos marca ortuño se tira abajo con todo el tiro pasa muy poco desviado de la portería de garbadi a punto de marcar el segundo el cartagena y madre mía que marca más blandita de luis lópez sobre ortuño le ha ganado la tostada como ha querido balón de mollejo en la izquierda la frontal mesa mesa afuera mollejo lo encontró en la frontal que listo estuvo mollejo que listo estuvo mesa esperando ahí y que mal ha tirado que mal ha tirado hoy y como estamos tirando y de mal lo decía hubo de razón horrible todos y todos los de francho la primera parte todos esta semana no han tirado la puerta en ningún entrenamiento o algo que porque no tiene sentido ya no había un disparo estos tiros son de no haber tirado a puertas de alevines sí sí prácticamente quedan 16 minutos no lo estamos consiguiendo balón en largo para que robe francés francés que la abre a la izquierda muy bien francés mollejo es mollejo de pendencia el zaragoza tiene narices la cosa que me iba a decir a mí la va a poner mollejo que va a pasar de mollejo de pendencia al área para la mano vallejo córner 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 con echemán echemán mantenimientos echemán córner es la hora de echemán hombre es que si no desatasca esto echemán no puede nadie es el día de echemán javi debería serlo siempre lo es javi debería serlo la pone de esquina el real zaragoza pierna diestra hay que colgar venga muy viejo te va a caer va aquí saber si se mueve doble brazo arriba del real zaragoza la podrá toni molla pierna diestra la pone molla el balón al punto de penalti francés que salta de espaldas balón va a ir para raúl hizo ahí que se hace con él despeja el rechazo no anula el árbitro no no lo anula no no lo anula seguro lo celebra francés el gol el gol pedía falta el cartagena y la mente tarjeta maría no 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 lo anula pues para mí que se iba a anularlo que no hay falta lo que han hecho los jugadores del zaragoza que se han ido a coger la posición salta red dobla maría a raúl y alcalá creo iban a serán tres salta red quieres más queréis más a mí no me parecía falta pero habéis visto el gesto que han hecho los jugadores de zaragoza que en vez de celebrarlo con francés se han ido corriendo a protestar sí sí como si le hubieran un lado directamente alejandro francés la minuto 75 cantó el portero raúl hizo ahí en un salto parecía que chocaba le cae muerto el balón gracias al rechazo francés en boca gol en el portero en la espalda como cómo va a ser falta y palmeaba el portero alta recta además era lluis lópez el que salta el portero y luego tira y de caño marca de volea minuto 75 1-1 y el cartagena con uno menos y siquiera la protesta el portero al final era el día de francés el portero quien te ha dicho que había un gol más va a haber uno más cuco uno más va a ver protesta todo el cartagena muchísimo aún les vale el empate recuerdo estas protestas les valen y se pierde alcalá el próximo partido porque también ha visto amarilla y ve amarilla también creo que había visto es gol es gol es gol es gol lo revisa el árbitro es gol lo de es gol hizo ahí y alcalá con amarilla lo de que todas las tarjetas la falta previa el portero empuja a luis lópez el portero que les estaba salvando la liado con luis lópez y en el rechace llega francés y gol también os digo le pita no me suelo anular en el garbadía y me enfadaría pero soy un forofe lo reconozco aprieta la romareda se viene arriba la romareda entera y vaya entrada un viernes por la noche mira ahora cómo bota la romareda javi si hubo que habrá 20 mil o por ahí nada más una roja he visto me ha parecido no pues algún entrenador algún técnico al segundo entrenador esto lo van a buscar para perder tiempo esto no es buena noticia que le saquen a los del banquillo tal y cual eso es para perder tiempo que va a ser su plan ahora en los 14 minutos que quedan pero tiene que añadir un montón bueno y también en este segundo tiempo ya verás como no dice cada vez más se protesta calero perdidas de tiempo amarillas roja para yo creo que igual al entrenador a calero y si no al segundo porque la muestra en esa dirección no es no es a calero es a calero al técnico del cartagena que se va a tener que marchar lo que está perdiendo todo el tiempo del mundo calero que recuerdo su hijo juega en el cartagena lateral así es así es de hecho lo ha quitado no había salido y lo ha quitado o no lo ha llegado a sacar yo creo que no ha llegado a sacar no ha sacado a diogo moreno en la derecha y había sacado una izquierda a fontán no calero ha entrado iban calero ha entrado pero suplente no no había entrado de inicio pero en esa línea de tres arriba y quizás no lo he visto en toda la primera parte es el extremo que estaba llevando las contras sí sí que no ha hecho nada la verdad no no ha jugado bastante mal por ese doble la pone el área de zaragoza el segundo palo salió raúl hizo a ir a punto de liarla el balón se va a saque de puerta ser jenrich pidiendo balón va a ir a saque de puerta te doy un buen consejo que se vienen unos minutos frenéticos hola amiga ando preocupado por mis padres se han hecho mayores y quieren seguir en casa conoces hogar más vida son expertos en adaptar viviendas se encargan de todo reforma del baño mobiliario adaptado botón de asistencia con sistemas de seguridad y hagan una valoración que se ajuste a tus necesidades visita su exposición en fray julián garces 80 y comprobarás que pueden hacer por ti o en su web hogar más vida punto es va a salir gonzalo va a salir gonzalo verdú falta marca aguado y tarjeta maría de la ventaja pero si ni siquiera la vía al revés está diciendo yo hazle falta y no le había hecho falta no calero no me temas centrales porque no tiene literalmente va a sacar a gonzalo verdú ya como último defensa que le queda creo y sacará de medio campo el cartagena una falta a favor buscarán el balón largo nortuño seguro falta de francés 70 toques la maría ha sido para francés verdad si se amaría para alejandro francés no para marca aguado corrijo marca aguado no ve amarilla la ve alejandro francés y pierde tiempo el cartagena para variar pita el árbitro a ver si pone el valor en juego el cartagena sería algo fastuoso fantástico maravilloso lo hace ahora en largo en diagonal para ganar el salto de cabeza con alcalá no lo gana porque delante tiene alejandro francés corral señores para contra el zaragoza vistor mollejo que ha hecho y mollejo que ha hecho se le ha ido la pinza pensaba que había un jugador al lado y no lo había no hemos podido salir a la contra quedan diez minutos y medio más añadido y el árbitro para el juego pues entra gonzalo verdú entra gonzalo verdú al terreno de juego y se va a retirar por un jugador lesionado porque no saca la tablilla el jugador que se marcha así es muy complicado va a salir verdú lo va a poner de central también seguro seguro lo va a gastar de central seguro a ver a dar más cero y pulir cero y sacar balones aéreos se retira arnau sola que había salido en la segunda parte y acaba de salir acaba de irse el jugador que acababa de sacar calero había sacado a álex sola en el arnau sola en la banda izquierda es un carrilero y acaba de quitarle para sacar a gonzalo verdú otro central más otro jugador experimentado y alto esto ya saben a lo que van a bajar no ha sido mal remate no bueno con el bote mollejo y el rebato aquí será bueno pero para raúl hizo ahí la romareda en pie apoyando animando saca a raúl hizo ahí con el pie golpeo en largo quedan nueve y medio le gana todas y cansado de que todos los puertores que pisan a romareda parezcan un partido de tony molla balón a la izquierda para mollejo bien en las torres mollejo pierna izquierda al área pase el balón para germán valera en el otro lado de calabalera está pasando de todo la pobre vale la que buena que buena y rechaza el valor de alcalá que es altísimo que largo es más que un día sin pan quiere salir vaya cañón nos acaban de cascar y ahora roba bien el zaragoza no hay nada sigan valera 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 levanta la cabeza y la mete a la izquierda para víctor mollejo que va a llegar con todo dásela víctor víctor dentro del área el rechace se marcha desviado al otro lado del área estamos hay que invocar una hay que empujarla es que hay que empujar la falta si pita falta el árbitro bueno para todo y molla es así que es muy bueno para un zurdo para un zurdo tony molla le va a pegar directa menos mal menos mal que le ha parado porque habíamos hecho la risa tampoco sé porque la parado oye una falta de éstas no os parece que michael mesa tiene un tiro como para pegarle seco al lado del portero ni molla nunca tira las faltas michael mesa pues a mí esa me parece para un zurdo falta la tonta del cartagena para mí a mí me vale claramente pero la vamos a poner al área no va a tirar que saca de curso no valera no valera zurdo como viejo igual te la clave en la escuadra porque estando como está este tipo pues igual te la clave en la escuadra muy viejo dale las faltas y los penaltis y todo un tonte así si está enrachado el chico se le nota enrachado esta temporada vamos a centrar el área la pedía la pedía bachis habéis visto un poquito más va a ser gol javi se motiva las faltas mollas no se lo cree ni el mal mal la estira mal no las pega bien esta temporada tenía buen golpeo hasta que llegó al zaragoza la va a poner molla pierna diestra el segundo palo que buena no llega nadie la saca de cartagena no hay manera no hay manera de conectar un remate con alcalá la aguanta el zaragoza en banda podía haber falta deja seguir el árbitro la vamos a volver a poner pierna diestra alejandro francés a la frontal para toni molla cambia la molla cambia la un toque balón para germán valera esquina del área diestra pierna izquierda en cara valera en cara valera hacia el medio para mollejo que no sé de qué juega pero él tampoco le da igual mollejo conduciendo como el balón al área la pone molla se ha corteado el balón en bachis la tenía que empujar bachis sigue la jugada de michael mesa hay que tirar hay que marcar hay que hacer algo por dios balón en la frontal esta es muy buena balón para mesa no llega no me lo puedo creer no ha llegado mesa tampoco ya va aquí se le pasa el remate entre las piernas por todo al suelo yo también te voy a dar un buen consejo amigo yo también me voy al suelo esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo ahora sí puedes gracias al efecto ser humano un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza es hora de utilizar este nuevo poder descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectos ser humano punto o rg metería salir de 9 javi no jugó expulsar y aporte de ellos son nuestro el nuestro existe meterías a edgar badi arriba no está haciendo nada atrás mollejo sí que está en todos lados mollejo sale en conducción le está marcando la vida mollejo al cartagena el mejor del zaragoza hoy mollejo pero de lado pero con mucha distancia del segundo alejandro francés está lo de mollejo es es otra cosa es valera 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 que rechaza el balón para francés ponla bien alejandro que tú eres bueno alejandro la pone bien al segundo fue el remate fuera el remate de manu vallejo sinambakis tiene que ser el hombre que la empuje de verdad os lo digo es el día no ha rematado una sinambakis y llevamos toda la segunda parte poniendo centros tiene que ir al segundo palo a rematar es el día es el día se queda como entre primero y segundo y tiene que ir descaradamente al segundo que donde las estamos poniendo todo el rato todas todas van al segundo palo quedan cinco minutos en el 84 y 45 claro que hemos comentado lo del segundo palo que iban muchos centros ahí nadie aparecía en el segundo palo y ahora bueno ahora desde hace unos minutos están empezando a aparecer jugadores en zona de ese hueco hemos dejado mano a mano del cartagena badía sálvala badía la ha salvado badía la ha salvado badía levanta la romanera vala contra el zaragoza los minutos más emocionantes tampoco era difícil no estaba muy claro del partido y puede que de la temporada ataca el zaragoza el cartagena con uno menos reventado el zaragoza atacando acaba de salvarnos edgar badía una ocasión inexplicable balón a la frontal la pone el zaragoza al segundo nos la ganamos de nuevo rechace para víctor mollejo que buena que buena hay a punto de llegar el balón a vaquis que no lo buscó sigue la jugada para manu vallejo javi atacar zaragoza lo hace mollejo balón al área el rechace sólo hay jugadores de zaragoza y lo marcamos molla en el área voy a la frontal mesa con la puntera a las nubes y la vaquís que mal le ha pegado la ha tenido vaquís era clarísimo el tiro que tiro acaba de hacer va que desajuste que desajuste 2-1 estaba el partido perdido es un desajuste defensivo enorme en carril central entra el delantero solo este portero aguanta muy bien es el mejor fichaje en años desde cristian te diría es el mejor fichaje en años este chico se ha dado a punto sin conocimiento de las cosas como son es que ha tenido que intervenir en un mano a mano lo ha salvado ojo que sale raúl hizo ir y la lía el zaragoza tiene que marcar de verdad ya que no tiramos eso no llegamos a conectar el remate es alucinante no es que tenga que parar las listas y no parados 2 a mollejo hace rato y ya está falta ahora a favor del cartagena que va a perder todo el tiempo del mundo quedan tres y medio protesta y pide tarjeta del cartagena por un golpe a ortuño en la cara dicen que le ha dado un codazo yo creo que no es marcado no sé y quizás le ha dado pero bueno sí parece que le da un poco pero es en el salto es un brazo un poco despegado pero tampoco es es un codo fuera sea un codo para hacer daño sí que parece que se va el golpe pero no sé la que ha tenido varias para tirar y que el tiro ha hecho más ridículo que es que estamos tirando con él con el golpeo que tiene además con el golpeo que tiene que nos tuvo acostumbrados de la temporada pasada y ha tirado que parece que no había tirado un tiro en su vida te voy a dar el último buen consejo de la noche y que dios nos pide confesados comienza la temporada de grandes solistas pilar bayonne de febrero a diciembre nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento grigori sokolov mao fujita pablo sainz villegas e ivo pogorelitz entre otros nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditorio zaragoza puntocom ayuntamiento de zaragoza bueno javi quedan dos minutos 20 segundos más añadido que sabe rezar el credo te lo sabes yo solamente el padre no estoy no entero yo la verdad que no no me sé mucho pues espérate que atacar cartagena reza corre reza córner córner va del cartagena no no me sé mucho mucho rezo la verdad no veas que yo acelero la voz tu reza vale yo lo bají ni los años de ir a la cadena tu di padre nuestro trabajo adentro no eso es correr va del cartagena que van a tardar un verano en sacarlo no va nadie al córner alucinante dicen no 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 queremos sacar árbitro espérate que no lo van a sacar hasta el 90 no no ha pasado ya casi un minuto no he visto jamás a un tío tan tranquilo cuando lo del golpe ese del primer tiempo se han pegado casi dos minutos bandy sin lucas la va a poner de esquina al área al punto de penalti que bien la ha puesto ha sacado vaquis que a la portería rival no pero al menos no se mete en la nuestra sacamos el balón ahora al hueco llega a ver si no llega el jugador del cartagena que no llegue que no llegue que no llegue no ha llegado no haya salido ha salido ha salido ese balón deja seguir el árbitro y ahí hay que peligro el balón en el área tiro en garbadía el rechazo golazo del cartagena para mí había salido el balón golazo del cartagena seguro que ha sido darío poveda si es que sigue no lo había cambiado por el tuyo lo habían cambiado antes por el partido perdido con un contra uno menos pero te diría que no pues a mí me ha parecido que sí te lo prometo que diría me parecía que el balón del cartagena había salido y marca el cartagena con el zaragoza volcado de la nada un chutazo a la escuadra no hizo no pudo hacer nada de garbadía que ya acaba de sacar una ocasión de gol se duerme en la defensa del zaragoza partidazo de ser bien richard y dice que no con la cabeza otro partidazo más de ser bien richard se queja con razón macho se queja con razón del equipo para mí ha salido un palmo de verdad igual igual está fuera de esta línea al lado se queja la gente en la banda deja seguir la jugada eso lo tiene que ver el bar es de verdad te lo digo no no es un golazo luego saca un zurdo a la escuadra que no puede hacer nada va día que ya había parado la ocasión la defensa dormida y con todo marca el cartagena un golazo y vamos a perder este partido si el bar no lo evita para mí el balón había salido en banda y lo veo desde la otra esquina por la tele y desde el otro lado la cámara está en otra banda pues marcaba fontanes no imagino que lo están revisando no se ha salido era fontán el que anotaba incluso si es para mí el balón sale te lo prometo que sale para mí que sale bastante además por por banda no quiere decir sí sí de banda porque puede salir en la línea está tan cerca que no lo ve porque está muy cerca tiene el balón debajo en los pies casi pero para mí el balón sale de banda han pasado dos minutos a ver vemos la acción repetida y no se va a ver llega aquí colinas de puerta seguro que no si ese es de banda empieza a pensar que no es no lo sé es que esa cámara es peor que no poner la repetición sería que no te diría que no sale este gol no lo va a anular si el plano es eso no lo va a anular siempre no sé si porque en ese plano no se ve que el balón salga pero si la cámara la pones encima del balón sería otra cosa media hora para decir si ha salido o no de ese mismo jugador que están mirando el frago es que el balón no ha salido gol 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 del cartagena 1 a 2 va a ganar el cartagena este partido con un jugador menos tiene que añadir mucho no no te sé decir amigos se supone que sí pero no parece es que no se ve bien ahí en esta la base del balón sí que sale la base pero entero el balón lo que es el esférico como dice la norma yo creo que no luego zaragoza no defiende bien y nos hemos cargado el partido y luego hay que en la segunda parte de los delanteros que es la gana injusto es el fútbol a veces si es injusto al final si fallas todo macho si no haces un buen tiro en toda segunda parte llegamos sólo un cabezazo de mollejo pues es muy difícil ganar cubos que falta de calidad si te están dejando 70 metros de campo no es capaz de conectar un remate interesante vaquis cuántos remates interesantes se ha conectado ser bien rich está jugando es que en vez de sacar delanteros que hagan miedo sacamos que nos lo quitan si no fuera por mollejo por michael mesa y muy viejo no hacíamos miedo que vamos yo de nuevo desde la izquierda añadió 7 el árbitro valor en la frontal hay que anotar un gol aunque sea por dignidad balón en la izquierda para víctor mollejo la pone mollejo primer palo la peina el zaragoza la que salida en la jugada si no no la puede bajar mesa pedía a mano el zaragoza no hay nada falta de maquillaje rematito de valera que también se está sembrando en este encuentro es que hay como no mete el interior que le ha pegado al aire no era un malón difícil tampoco no claro que no era difícil se estaba a huevo como queremos los goles y no es así y le ha pegado al aire esta profesión no puede definir así pues sí si puedes y ahí no hay nada no bueno puede ser no sé pero la ocasión de valera era muy clara la de vaquis antes también aclara siete minutos a dado pocos me parecen bueno ni aunque nos den 155 marcamos 11 años comiendo mierda y otra vez y en este partido lo he visto mil veces ya estoy hasta los huecos hermano ya vale hombre ya dejó la palos que mandaba a mí por decir que había que fichar atacantes en el mercado y que con cinco defensas que no no es ser defensivo vale si no lo es pero cuando los partidos se te ponen así te falta pólvora está visto es que te falta pólvora en este equipo no es que seamos malos falta pólvora es que malos y que somos balón en la frontal ahora si es que nos dejan entrar casi hasta era pequeña de verdad os lo digo como como lo tenemos así hoy no vamos a tener nunca vaquis y en reis no conectan un remate los centros mollejo dependencia a tope badía te ha salvado de encajar uno antes es que es un drama el partido de hoy que vamos a perder con un jugador más una parte entera es que eso lo dice todo lo dice todo quedan tres minutos y medio y podríamos marcar la verdad podríamos marcar porque metros nos dejan pero es que no veo capacidad de encajar un buen disparo sólo ha sido capaz francés igual habría que ponerlo arriba a la un 80 me da igual al menos sabe tirar balón para mollejo mollejo dependencia a ver si la pone bien porque están todas las torres arriba mollejo en la izquierda se le entrega a manu vallejo manu vallejo manu vallejo esquina del área manu vallejo pisa área tuvo la velocidad de un tractor retrasar el balón para mollejo con mollejo en la izquierda ponla bien mollejo la ha puesto fatal saque de puerta lo celebra como un gol con contán y con contando fontán contanes leques fontán lo celebra como un gol que es el anotador del segundo este saque de puerta este mal centro de mollejo bueno algo que decir de velázquez antes de que acabe no la verdad que velázquez tampoco veo que ha hecho mal las cosas quitando se puede aprovechar volver a salir con esa defensa de 5 sí pero yo creo que va a sacar todo el partido de hoy hemos jugado mucho mejor pero el descanso pues ha agitado el árbol ha cambiado cosas el zaragoza parece que ha reaccionado después del descanso estaba jugando muy bien el segundo tiempo empata pero al final puede ser otro error de concentración de lo que quieras y 12 casi en el 90 creo que era no pierdes yo creo y por calidad pero es que es que si te gana este equipo te gana en la ceneta te gana un regional jugando así es que es como te jugaría un equipo clarísimamente inferior a ti y se queda con uno menos y aún así no es capaz de hacer gol es que con un fallo del portero 57 minutos con un jugador menos 57 no 62 te falta te falta pólvora la va a poner mollejo de nuevo desde la izquierda a la retrasa estamos todos arriba a ver si la ponemos bien la ponemos al corte al primer palo fatal es que no puedes poner el balón a pierna cambiada desde tres cuartos de campo centrado ese paso que la ponga mollejo todo el rato como estábamos haciendo antes por cierto mollejo porque narices lo ha quitado de la delantera para sacar a ser bien en tres minutos ha rematado dos balones claro porque lo quitas de la delantera y le estaban cayendo balones cerca estaba por ahí rondando al zaragoza porque la ha perdido ahora el cartagena balón en la frontal para mesa que no controla hoy una bien rechazadas en la mesa para vallejo no se la ha dado no se la ha dado mesa que entraba solo vallejo retrasa el balón para moya moya la pone llega a mollejo el balón déjasela mollejo la pone rechaza la frontal llega un zaragocista fuera el tiro fuera el tiro las nubes con esto se va a acabar queda un minuto y saque de puerta era francés el que lo intentaba madre mía pues ha sido uno de los mejores tiros del partido quizás aquí si los peligros llegan por mollejo y por francés en el partido de hoy si es que no ha hecho nadie nada más o sea lo que es intentarlo vale pero la ausencia de sensación de peligro de calidad el partido de bachis de enrique en la segunda parte el regazo ha disparado 15 veces la puerta en la segunda parte no no si si lo que te decía que el planteamiento de velázquez no es del todo malo ya el zaragoza ha reaccionado después de la expulsión en el segundo tiempo ha generado ocasiones ha pisado área rival cartagenal no ha llegado al área más que ese mano a mano que para el gar y el gol y ya está pero lo de mollejo a mí me parece terrorífico te hace dos remates en cinco minutos a retrasar narices lo cambias arriba si lo vas a volver a poner a izquierda espera que nos mete en el tercero ortuño se queda solo contra el guardameta ortuño la baja está lento espera un compañero contemporiza bien normal quedan 10 segundos se va a acabar esto y no me lo puedo creer nada pues se acabó vamos la temporada a la basura ya con esto y ya está 1 a 2 un jugador menos el rival y no es capaz de ganar por final del partido de la romareda qué desgraciados somos y cuánto nos lo merecemos a veces pita el árbitro el final celebra por todo lo alto del cartagena que no se lo cree de verdad no se lo cree el mejor equipo de este 2024 en segunda división final del partido en la romareda real zaragoza 1 cartagena 2 comienza la temporada de grandes solistas pilar bayonne de febrero a diciembre nueve conciertos con los mejores intérpretes del momento grigori sokolov mao fuyita pablo sainz villegas e ivo pogorelitz entre otros nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditorio zaragoza puntocom ayuntamiento de zaragoza cinco villas un mundo en una comarca disfruta siente ama en cinco villas comarca de las cinco villas un rincón de aragón para perderte esto es fútbol pero así vale y Pues se acabó lo que se da, pues se acabó lo que se da yo creo que en todos los sentidos porque, bueno, nos van a contar que esto es muy largo, que eso se que, que hay posibilidades, que los números, que lo que quieran, pero yo creo que el día en el cual el Real Saoza ha merecido menos perder, pues bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en Cartagena nos pasó al revés, en Cartagena no merecimos ganar, ya ganamos, hoy no hemos merecido perder y perdemos, y yo creo que con este resultado es más que obvio que se acabó ya toda aspiración a playoff, a lo que quieran, y en el fondo estoy jodido, Sí, bueno, siempre estoy jodido aquí hoy en Zaragoza, pero es que hoy es el día que menos has merecido perder, creo que mira ahora, creo que he dado así como 19 disparos a puerta, no a puerta, 19 disparos en total, pero el dominio es apagullante al Real Zaragoza en todo el partido, no solamente en la segunda parte, que no es lo que la segunda parte es un escándalo, pero yo creo que ha sido en todo el partido, es que en la segunda parte el Real Zaragoza tiene una posición del 73% y dispara 16 veces, cierto es que a puerta son 5 veces, 16 veces, que hay unas paradas del portero de ellos de decir, hostia, y en el cómputo global del partido por lo mismo 73% de posesión del Real Zaragoza, 27 de ellos, 20 tiros del Real Zaragoza. Javier. Sí, lo que comentas, el fútbol es a veces muy injusto, durante toda la temporada sigue, más o menos ha estado en la línea de la justicia, porque el Zaragoza no ha merecido gran cosa, pero sí que es verdad que hoy el partido que plantea Velázquez, como se pone en el primer tramo del primer tiempo, y como se pone que vuelve a cambiar drásticamente al final del primer tiempo, en el descanso reacciona, el equipo sale bien en el segundo tiempo, pero es incapaz, es incapaz de hacer gol. Lo hemos comentado durante la retransmisión, Mollejo estaba haciendo esos minutos iniciales del segundo tiempo muy buenos, pisando área, rematando, generando esa sensación de peligro. Vuelve a hacer cambios, mete a Vakis, mete tal, vuelve a poner a Mollejo en el mando izquierda, pero encima muy retrasado, está muy atrás. No sé, no quiero echarle culpa a Julio Velázquez, porque realmente el planteamiento no ha sido del todo malo, o sea, el Zaragoza no ha merecido perder hoy, ha pisado área, pero sí es cierto que un rival... O sea, es que este partido lo hemos visto mil veces en la Romareda ya, lo hemos visto tantas y tantas veces que parece que este partido no lo conocemos. Viene un rival, se te ponen por delante, se cierran atrás, perder tiempo, tal... El Zaragoza, en 11 años de segunda división que tenemos, que llevamos, no hemos sabido jugar un partido de este escenario, todavía no. Bueno, yo creo que es hora de aprender, yo creo que es hora de aprender cuando empatas 1-1, que quedan bastantes minutos, quedan alrededor de un cuarto de hora, más o menos, y parece que empatas y ya levantas el pie del acelerador, como de, bueno, ya nos hemos quitado un peso de encima, ya hemos conseguido el empate, ahora tranquilos, no, ostras, sigue, 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 es que te han ganado 1-2, pero es que con el 1-1 hay una desconexión defensiva, que salva Edgar Badía, ese mano a mano, que es espectacular, como, como, como se te puede, como te puedes desconectar con un 1-1 en casa, una acción así, o sea, no lo entiendo, o sea, es un partido que, que lo hemos visto tantas y tantas veces, esta película no la sabemos de memoria, pero parece ser que, que nos ponemos a verla y el final no cambia. Pero escucha, al margen de esas ocasiones que hemos dicho que Adel Zaroz ha tirado casi 20 veces en todo el partido, no entre los tres palos, pero sí que, bueno, dispara 20 veces, hay varios centros laterales que no, que por un centímetro no llegamos a meterlos, ha habido varios de ellos, ¿eh? Sí, sí, en la primera parte ha habido varios, además. Esa de Azón que nada más arrancar en el primer minuto, luego otra que toca un poquito con la punterita, esta de Bakis en el segundo tiempo. La mano que le mete a Moyejo el portero. Esa parada es espectacular, esa parada es de las mejores que he visto este año, o sea, esta temporada. Y también, claro, el tema de, ya no solo de la portería, del portero suyo que ha parado, también tenemos una cantidad de ocasiones que se fallan, no porque el portero acierte, porque tenga un rival que no me deja rematar a cómodo, no, no, o sea, son fallos, son fallos. De delanteros, de centromampistas, de extremos, quien quieras, son fallos, son errores. Esta de Valera, esta de por el final también, ostras, ¿cómo puede rematar un jugador profesional, un balón que no viene difícil, que estás solo, no tienes oposición, nadie te está molestando? Es que ni la tira afuera siquiera. Es que eso también lo ha hecho Francho, también lo ha hecho Michael Mesa, es que uno de los disparos a puerta había sido... Hay que hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar, porque no me creo que un futbolista de segunda división, aunque juegue en el Zaragoza y sean como son, que vienen los que pueden venir, siguen siendo futbolistas profesionales. Yo no me creo que un futbolista profesional tire como hemos tirado hoy. O sea, el tiro de Francho, ese de azón con izquierda, uno de Michael Mesa que se ha ido a 3 o 4 metros de la portería votando 3 o 4 veces, cuando Michael Mesa igual no lo hemos visto en toda temporada hacer un tiro así. No sé, yo no estoy enfadado, pero estoy como otro día más en la oficina, ¿sabes? Como que... ¿Otro año más a la basura? Sí, prácticamente, porque al final el otro día en Eibar ya decíamos que si ganabas o no perdías, todavía te estabas un poquito ahí enganchado, pierdes. Ya se te va a Eibar 3 puntos más. Y hoy viene el Cartagena, que sí, que viene con la mejor dinámica de segunda división. Pero da igual, pero el Cartagena no ha hecho absolutamente nada para ganarte el partido. Bueno, marcar más goles que tú, que es en lo que se basa este juego. Pero que no, que es que no puede venir equipos y equipos de este para la Romareda y sacar siempre rédito, sacar siempre algo. Porque todos los equipos sacan algo, o casi todos. Todos los que plantean un partido similar al de hoy del Cartagena, todos sacan algo. Pero véase Cartagena, véase Alcorcón, que me parece un partido similar, solo que el día de Alcorcón no tuvimos la mitad de ocasiones que hoy. Pero al final es un partido en la misma línea, en la misma dinámica. Un rival que se te encierra, se pierde tiempo, no quiere jugar, se te pone por delante, se hace muy cuesta arriba. No sé, veo que llevamos 11 años en segunda y que no hemos aprendido aún de lo que es esta categoría. Adrián. Somos malísimos, Cuco. Nos falta calidad por un tubo. Es falta de calidad. Si hoy no ganas, hoy cualquier equipo con un poquito de calidad, hoy gana. Con un poquito. Te puede llevar un poco la contra. Una miaja de finalización, de técnica, de disparo. Hoy no es el día previamente para decir que somos malísimos. ¿Por qué no? Hemos jugado ante un equipo que para mí es de lo peorcito de la categoría, ha propuesto cero, se te pone el partido con 50 minutos. ¿Te ha parecido muy mal partido el Real Zaragoza? Yo te oí, escucha, yo te oído el... Igual 14 veces. Pero que te ponía el rival la defensa a dos metros del área. Todo el partido uno menos. Que te oído 14 o 15 veces hoy. En otras te oído bostezar 14 o 15 veces. Hay partidos en los que bostezas y juegas mejor que en otro que has generado mucho, pero porque el rival te ha dejado generar. Hoy un equipo con pegada, con remate, con un buen tiro, con calidad, un jugador... Te matan el partido. Es que ha tenido todo el mundo opciones de tirar a puerta bien. Todo el mundo, si te fijas, Azón ha tenido. Que por cierto, vaya partido de Azón que va para atrás en vez de para adelante y soy su presidente del club de fans. La ha tenido Mesa... El club de haters, quieres decir. De fans, de fans. Imagínate los de los haters. O sea, Mesa ha tenido varias para tirar bien. Golpea mal. Francho. Francho. El único francés. Pero esto también ha tenido alguna. Valera. Los delanteros... Vallejo no vale para nada. Que no juegue más Vallejo. Que no juegue más Vallejo. Manu Vallejo es que no lo quiero ver más. No lo quiero ver más, Sergi Enrich. No lo quiero ver más. ¿Ha tocado el balón hoy, Enrich? No. No ha tocado el balón, Sergi Enrich. La camiseta la puede tomar. Es que solo estás... Y yo jugaba de eso, y era ese estilo delantero. Solo estás para empujar el balón. Con la cabeza o con el pie. Y no apareces en toda segunda parte para hacer un remate. Tiene que llegar Mallejo, que lo estás cascando de lateral izquierdo. Que me lo pones y lo mareas como a un pollo. Lo pones delantero. Hacer los remates él con 1.78 de altura, 1.80. Es que me parece que también los delanteros que tenemos son malos. Son malos. Tenemos un mal ataque y el rival le ha faltado meterse gol en propia al rival. No se podía meter más atrás. Y no conseguimos rematar. Pues resumiendo, es que somos malos. ¿Qué es ser malo? Que no valemos para nada, somos unos paquetes. No. Falta de calidad para ganar los partidos. Hoy te ha faltado calidad. Lo demás, sacrificio, táctica, todo lo has hecho bien. O sea, has generado. Pero si no sabes poner un centro en condiciones, ni un remate en condiciones... Te voy a hacer una pregunta. Y si el entrenador vuelve loco a todo el mundo, que tampoco lo he entendido muy bien... Te voy a hacer una pregunta. Pregúntame. ¿El Cartagena ha ganado hoy por calidad? No. Por lo tanto, muchas veces no hace falta calidad para ganar. Pero es que el Cartagena no tenía la obligación de ganar. La tenías tú. Y si te ha puesto a huevo a ti, el Cartagena se ha quedado con uno menos en el 40, Guco. Yo creo que la obligación de ganar la tienen todos. Yo creo que hoy no es precisamente el día en el cual decir que no tenemos que hay... Que no, que no, que somos malos. Que falta calidad. Sí, sí, yo lo digo. En ataque nos falta calidad. Ya, pero escucha, pero es que Michael Mesa ha fallado algunos tiros a puerta que en otras ocasiones le decimos que bueno es Michael Mesa. Hoy es malo. Hoy mal, pero Michael Mesa falla un día. Lo que no es normal es que haya jugadores que aquí fallan todos los días y sigan saliendo en la segunda parte. Yo ya me uno al barco de meter niños, porque me da la sensación de que hemos tirado la temporada hoy. A tu barco, si quieres, sí. Además el tuyo se estará bien. Me da la sensación de que hoy tiramos la temporada, de que se ha acabado el juego, de que ya tragarnos jornadas de intrascendencia hasta final de año sin ilusión ninguna y todo por falta de calidad, por no matar a un equipo ya muerto. Que es que solo tenías que invocar una ocasión, hacer un tiro bien con el interior, con el pelota. Es que eso es falta de calidad. Es que más no puede hacer el rival tampoco y más no puedes hacer tú para generar más ocasiones. Las has tenido, las fallas, tampoco has tenido muchas para el contexto de partido que había y te faltan perfiles de jugadores y tienes otros repetidos. Yo no quiero ver ya, es que a Sergio Enric, yo para qué la voy a ver más. O sea, si ya he visto que marca cero goles. ¿Para qué voy a ver más a según qué jugadores? ¿A Manu Vallejo para qué? Metió dos de rebotillo al principio. ¿Qué ha hecho Manu Vallejo en media temporada? Me desesperan y no tienen la culpa de la derrota. Esto es un equipo, la culpa es de todos, pero hoy tenías que sacar la calidad a relucir porque el Cartagena te iba a sacar todas las artes contrarias a la calidad y se ha quedado con uno menos y por falta de calidad no ganas. Pierdes, de hecho, pierdes. Y estoy muy enfadado hoy porque perdemos la, para mí, perdemos la opción de ascenso. Se pierde el tren. Porque ya pierdes la confianza. Pedro, escucha, de verdad, ¿crees que hoy es que se pierde hoy? Sí, porque, o sea, como última instancia. Bueno, por lo menos esa ilusión. Yo he visto subir al Elche, haciendo el Elche un juego paupérrimo, llegar al playoff en forma como sexto, séptimo y meterse. Y he visto subir a mucho séptimo. En el último día, en el último minuto. No, por dominio y ha dado dije la semana pasada, yo veo equipos mejores. Y hoy lo vuelvo, hoy veo más equipos mejores aún. Porque hoy creo que otro equipo, este partido, te lo mata. Y no lo hemos matado. ¿Y qué dice la gente de YouTube? Buf, muchísimas cosas. De verdad, o sea, miro de rejillo y solo hay tiquitiqui. Voy a coger al azar, ¿eh? Venga, aquí. A ver. Bueno, se te pone mal, no lo lees. No, no, el te pone arriba. ¿Cuál quieres, este? Ignacio Rodrigo. El cuarto, el cuarto por arriba. Ignacio Rodrigo. ¿Que no somos malísimos, cuco? Mira, por hablar. Por favor, somos penosos. Defiendes lo indefendible. Pareces Pedro Sánchez. Quieto, quieto, quieto. Esa comparación no te la... No pasó. Es verdad, había que decir cosas. Joder, es que yo para mí hoy el Real Zaza no ha sido malísimo. Es que hoy hemos fallado lo que no se puede fallar. Pero esto nos diría que futbolísticamente hayan hecho un partido malo. Claro, al final también hay que darse cuenta que hemos estado casi una hora con un jugador más. Es habitual en el Real Zaza frente a los jugadores con 10 y no ganar. Y contra un equipo que no quiere el balón para nada. Quiere que le centres y sacarlas de cabeza. Sí, pero al final lo que dices, pues el Zaragoza, pues dentro de sus limitaciones en el partido de hoy, pues ha generado lo que ha podido. Y pues ha pisado área, ha tenido ocasiones. Y lo que hablamos es que los fallos son de los jugadores. Porque no es quitando la de Mollejo que saca de cabeza el portero que es un paradón. Lo demás es que no ha sido... Es que le doy algo de responsabilidad en la segunda parte. Porque es que me da la sensación de que ha habido una parte que ha vuelto loca al equipo. Venga, sigue. ¿Quién más? La quinta por arriba. Con esos dos cambios. Se me ha bailado ahora. Pues no, ahora cuenta cinco desde arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Carlos, se llama calidad. No pone nada más. Alberto, Manu Vallejo te ha metido dos goles saliendo miserias de tiempo. Defiende a Manu Vallejo. Alberto decía, jodo el central del Cartagena y contra diez. ¿Cómo no vamos a tener alguna ocasión? Decía Jorge. David Rueda, solo ha visto hoy Cuco que han jugado bien, en serio, contra un equipo muy cutre. Vaya partido contra diez. Yo entiendo lo que quiere decir Cuco. Que has hecho mucho más que otros días. Claro, escucha. Lo que pasa es que el rival te lo ha puesto a huevo. Veinte veces y viene de disparar una. Esa es la explicación. Que has hecho más que otros días. Es que es el nivel que ponemos ya. Es que yo creo, no, escucha. Es que yo creo que es el día que es más injusto perder. Sí, sí, desde luego. Es verdad. Igual de injusto que fue ganar en Cartagena. Sí, sí. Es que hoy es al revés. Por lo menos para mí. Para mí. Es que hoy el Cartagena no merece hacer dos goles. Es que yo cuento también la fase de finalización como una fase del juego que tienes que saber hacer. Al final, al final... Si no hay equipos juveniles que juegan muy bien, pero... Lo hablábamos, lo hablaba al principio, lo decía yo además. Me huele este partido que va a ser como el de la ida. Y ha sido totalmente igual que el de la ida. O sea, se ha llevado el partido un equipo que no lo ha merecido y el equipo que te ha generado más no ha sido capaz de llevarse el gato al agua. Con un poquito más de pólvora, un poquito más de... Te lo llevas. Yo estoy segurísimo de que te lo llevas. Con tres en el estado de formacuco de mollejo, con tres, te lo llevas hoy. Entonces, si tú vienes que con algo más de calidad en dos posiciones te llevas el partido... En una posición. Vale, bien. En la delantera. Vale. Sí, sí, perfecto. Escucha, pero te hablo de dos posiciones, hablamos de dos delanteros jugando con dos en punta. Por lo tanto, ¿no me puede decir que los once han estado mal? Que los once no han estado mal, pero hemos dicho un montón de veces. Me puede decir que han estado mal los delanteros. Sí, te lo compro. Azón ha estado mal. Pero te sumo a Valera, Azón, Bakis, Enric, Manu Vallejo, Valera, 7-5 ayer. A Bakis le ha sacado una también, ¿no? Bakis podría hacer algo. No, Bakis ha sido el tío ese horrible. Hoy Bakis viene de lesión todo lo que queramos. Hoy Bakis solo tiene que hacer el sprint. Del punto de penalti a primer palo o segundo palo. Y no se lo he visto hacer. Y es que solo tiene que correr 10 metros. Que se toque la barriga el resto del tiempo. Por lo tanto, no somos tan malos. Falla los de arriba, claro. Y los de arriba no forman parte del equipo. ¿Te hace malo tener gente mal arriba? Si solo tienes centrales buenos. Escucha, no, no, un segundito. Si tú dominas el partido, si tú generas, si tú has de estar, y luego resulta que los dos de arriba te fallan todos, es que somos todos muy malos, pero como te han fallado los de arriba. 80 centros mal también. No, pero tú me has dicho a mí, que me dices, no, no, es que si hubiéramos tenido dos arriba, que las marcan, entonces seríamos buenos. No, buenos no. Seríamos un equipo competitivo, que hoy no hemos sido un equipo competitivo. Pues escúchate, te voy a llevar a contra de una vez más. Hoy hemos sido competitivo. Hoy ha competido el Zaragoza. Muchísimas gracias. Ya tengo aquí los que me estás contando. Gracias. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. No se vayan, porque en cinco minutitos, como mucho, estaremos de vuelta en qué me estás contando.